Bienvenidos nuevamente al curso de iniciación para usuarios del NLHPC El día de hoy vamos a conocer para quienes son nuevos y repasar para quienes ya han participado anteriormente en alguna de estas instancias ¿Qué recursos de cómputo dispone el clúster? ¿Cómo podemos acceder mediante conectividad SSH? Si ustedes se inscribieron debieron haber recibido un correo con un video tutorial de cómo conectarse a SSH si tienen Linux o Mac OS X desde la terminal lo pueden hacer y si utilizan Windows pueden utilizar la aplicación PuTTY y creo que en PowerShell también hay un cliente SSH disponible También cómo podemos copiar algunas formas de copiar archivos hacia el clúster y también desde el clúster hacia otros lugares Y una vez que ya hemos accedido y hemos copiado archivos ya vamos a poder trabajar en el clúster utilizando SLAM que es nuestro gestor de tareas como acceder al software utilizando ELMOD y al mismo tiempo y ya en los dos puntos finales cómo podemos monitorear nuestras tareas para hacer una correcta asignación de recursos y ya vamos a finalizar directamente como con el tópico de obtención de ayuda tanto de forma independiente que es buscando documentación conociendo algunas herramientas que tenemos disponibles para ustedes para que conozcan el estado del clúster y cómo comunicarse con nosotros Buscamos que la presentación sea dinámica que sea participativa por eso nuevamente les invito a que tengan sus micrófonos abiertos me pueden interrumpirse si lo desean si tienen alguna consulta o no les queda algo muy claro lo vamos conversando inmediato y como somos poquitos yo creo que va a ser bastante dinámico el día de hoy hay algunos ejercicios que vamos a realizar cuando son hartos cuando son las asistencias sobre ocho personas usualmente hacemos distintos grupos el día de hoy si no me equivoco y voy a corroborar me está acompañando Ángelo Guajardo que también es del equipo del NLHPC gracias Ángelo por estar acá él también nos va a poder ayudar desde el chat o incluso si quieren podemos hacer dos grupitos y así atendemos los distintos ejercicios no son muy largos son bien simpáticos los ejercicios y van a tener que compartir su pantalla y también van a poder finalizar y evaluar este curso este es el último curso de este año esperamos continuar el próximo con este mismo curso y vamos a agregar dos más así que hay algunas novedades para el 2024 bueno comencemos lo primero que vamos a ver es qué es lo que tiene el clúster con qué cuenta cuál es su infraestructura cuando ustedes acceden con las cuentas de estudiantes o con sus propias cuentas ustedes acceden a unos nodos que los llamamos el FTRARU que son del 1 al 4 los cuales están agrupados en lo que se denomina una partición de bar estas máquinas que son similares a los que están en esta foto tienen las siguientes características cuentan con procesadores Intel Xeon del modelo que se puede ver en la presentación cada una de estas máquinas cuenta con 20 CPU y 59 GB de RAM dentro de esta agrupación que son cuatro nodos por eso cuando ustedes acceden ven el FTRARU del 1 al 4 1, 2, 3 y 4 nos otorga un poder de cómputo de 80 CPU y 236 GB de RAM en su conjunto también dentro de la infraestructura nosotros contamos con otras máquinas que vamos a ver prontamente en estas máquinas los de acceso en el FTRARU pueden tener tareas dentro del gestor de tareas hasta por 30 minutos tus tareas van a durar 30 minutos ustedes se pueden conectar y estar todo el tiempo del mundo que ustedes sean conectados y trabajando pero si lanzan tareas a través del gestor van a poder ejecutar tareas de 30 minutos ¿por qué? porque estas máquinas están orientadas al acceso y a pruebas de ejecución y también posibles compilaciones pruebas mucho menores si ustedes quieran lanzar tareas que requieran mayor potencia mayor cantidad de RAM tenemos que acceder a los siguientes nodos por ejemplo las máquinas Slims que son unas máquinas HP similares a las que están ahí en la imagen estas máquinas que son unas máquinas con procesadores Intel Xeon E5 2660 V2 cada una de ellas tiene 20 CPU y 46 GB de RAM de estas máquinas contamos con un total de 132 nodos significa que tenemos 132 de estas maquinitas puestas en algunos RAM lo que nos da un poder de cómputo de 2640 CPU y 6072 GB de RAM en el caso de que estas máquinas con bueno aquí ustedes pueden utilizar a diferencia de Electraro hasta por 30 días se dan cuenta de la diferencia en las máquinas que son de acceso como están pensadas para acceso pueden trabajar durante 30 minutos en estas máquinas que ya están pensadas para realizar cómputo pueden ustedes lanzar una tarea que puede llegar a durar hasta 30 días de ejecución esta es nuestra partición por defecto si ustedes lanzan una tarea sin indicar donde la quieren ejecutar eventualmente debería caer en uno de estos nodos si esta máquina no es suficiente también contamos con unas máquinas llamadas SN dentro de la partición general y tienen otro tipo de procesador que en este caso son Intel SEON GO 6152 cada una de estas máquinas cuenta con 44 CPUs y 187 GB de RAM estas tienen un poquito más de RAM bueno bastante más de RAM que la anterior de estas máquinas contamos con 48 nodos lo cual nos otorga un poder de cómputo de 2.112 CPU y 8.976 GB de RAM acá también pueden lanzar tareas que pueden llegar a durar hasta 30 días de ejecución si aún necesitan un poco más de poder de cómputo pensemos que necesitan más cantidad de RAM porque tienen que procesar una gran cantidad de archivos una base muy grande contamos con unas máquinas llamadas FN estos nodos dentro de la partición Largeman que cuentan con procesadores Intel Seon Gold 6152 cada una de estas máquinas cuenta con 44 CPUs y cada una de ellas tiene 765 GB de RAM de estas máquinas al ser más potentes contamos con un poco menos que son 9 nodos lo cual nos otorga 396 CPUs y 6885 GB de RAM estas están destinadas para todas aquellas tareas que requieran sobre 192 GB de RAM solamente para su procesamiento así que cada vez que ustedes tengan algún archivo muy grande o grandes cálculos que deban hacer y que requieran gran cantidad de memoria esta es la partición que ustedes deben utilizar y en el caso de que tengan aplicaciones que deban utilizar GPU contamos con estas máquinas que son Intel Xeon Gold 6152 cada una de ellas tiene 44 CPUs y 187 GB de RAM pero además cuentan con dos GPU Nvidia Volta V100 cada una de ellas tiene 16 GB y 5120 CUDA Cores de estas máquinas al ser un recurso bastante caro contamos con dos nodos lo cual nos otorga un total de 4 GPUs en total dentro del cluster y nos otorga 88 CPU 374 GB de RAM y 20.480 CUDA Cores también acá pueden lanzar tareas que lleguen a durar hasta 30 días y que sus tareas requieran el uso de GPU si su tarea no utiliza GPU no van a obtener ningún beneficio de estas máquinas es más no deberían lanzar tareas acá y sus trabajos podrían ser eventualmente avisados de posible cancelación si su trabajo necesita GPU esta es la partición que ustedes requieren utilizar entonces en el conjunto de toda esta infraestructura que tenemos aquí estamos conociendo que es lo que tenemos y que están organizados en unos racks de este tipo donde cada una de las máquinas están conectados e interconectados entre sí contamos con un total de 5.316 CPU 195 nodos contamos con una potencia de 266 teraflops y el almacenamiento el cual es compartido entre todos nuestros usuarios en nuestra comunidad es de 4 petabytes con una tecnología de IBM Spectrum Scale todo esto se complementa con una red de comunicación de una altísima velocidad que es una red LAN infinival que otorga 55 gigabits por segundo si quieren ver más información sobre nuestra infraestructura ustedes deben acceder a la página www.nlhpc.cl slash infraestructura ahí van a ver un poquito más de información hay un un gráfico bien interesante que les puede ser muy explicativo todo esto es lo que corresponde al conjunto de máquinas y equipos y hay algunas otras máquinas que también están trafambalinas funcionando de por medio que corresponde al clúster esto puede sonar un poco que es que es todo esto ustedes cuando quieren acceder al clúster con su nombre de usuario y contraseña ustedes tienen como en el caso de las cuentas de estudiantes un usuario y una contraseña si tienen cuenta de investigación o de iniciación también les van a tener una cuenta personalizada la primera letra de su nombre con el apellido ustedes acceden a estas cuatro máquinas que les mencionaba que se llaman leftraru uno al cuatro que corresponde a la partición de back a través de un cliente csh puede ser putty puede ser una terminal power check y al utilizar csh cualquier persona podría conectarse desde cualquier punto del país de latinoamérica incluso del mundo y podría lanzar sus tareas para eso veamos un ejemplo en este caso tenemos un usuario que se llama Dave Bowman no sé si espero que estén viendo mi puntero no sé si podrán ver mi puntero o si hay alguna opción de laser si se ve si se ve entonces Dave Bowman que está en su computador HAL siempre se ve así cuando usted abre una terminal de Linux van a ver el nombre de su computador ahí va a utilizar el comando ssh para acceder a al NLHPC de esta forma el usuario utiliza ssh de Bowman que es el nombre de usuario si usted utiliza la cuenta student y el número correspondiente a su cuenta van a poder cambiarlo por eso en el servidor leftrano punto en LHPC punto CL si es la primera vez que se conectan les va a salir este mensaje que deben confirmar el intento de conexión en el fondo es una forma de seguridad de ssh es decir ¿estás seguro que te quieres conectar a este lugar? y ustedes deben escribir yes y eventualmente les va a pedir la contraseña aquí va a decir por favor ingrese la contraseña de de Bowman la cual no va a ser mostrada por temas de seguridad entonces ustedes la van a escribir y no van a ver nada presionan enter y van a poder acceder si ya tienen las cuentas pueden probarlo ya no tengan temor de abrir su terminal traten de utilizar su cuenta si ya han accedido esto ya lo conocen si la cuenta se encuentra activa si las credenciales fueron correctas si tienen problemas con la contraseña me avisa por favor van a ver accedido al no y una vez que ustedes acceden van a ver un ASCIIAR similar a esto que es una representación de de Wacolda obtenida que se transforma en este código ASCII tiene una bienvenida Wacolda al EFTARU y van a ver el nombre del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento eso indica de que ustedes lograron acceder al clúster que ya se encuentran dentro antes de continuar con con qué cosas podemos hacer dentro del clúster hay un tópico muy importante que son las llaves SSH esto puede sonar un poquito un poquito más avanzado pero no es tan complejo no es complejo en realidad las llaves SSH ustedes cuando logran acceder dicen ok ya tengo mi nombre de usuario mi contraseña logré acceder excelente muy bien existe una capa de seguridad que son las llaves SSH lo cual nos permite resguardar nuestro acceso nos permite al mismo tiempo acceder sin contraseña entre las computadoras que yo estoy utilizando entre mi computadora personal y el clúster la computadora de mi trabajo y el clúster incluso podría ser desde un dispositivo móvil si es que tiene activado algún cliente SSH que soporte llaves SSH y a la vez que a pesar de que esto puede ser un poco complejo como les decía nos evita el ingreso incorrecto de contraseñas esto es muy útil por todas estas cosas seguridad facilidad de acceso y ya no tenemos que tal vez recordar alguna contraseña que de repente vamos a estar tentados de anotarlo en un papel y dejarlo pegado en nuestro monitor lo cual no es muy seguro para eso en este ejemplo nuevamente si se dan cuenta Dave Bowman que se encuentra en su computador HAL va a utilizar el comando SSH guión keygen que es el generador de llaves ya en el caso de Windows hay que ver cuáles son los equivalentes así que pero nos vamos a centrar en este ejemplo que es el más sencillo que podemos mostrar acorde al curso una vez que accedemos este comando se nos va a indicar una ruta donde queremos almacenar nuestra llave que en el fondo son archivos que vamos a ir guardando que en este caso sería la carpeta personal del usuario en su computador local y nos va a preguntar por una frase de contraseña una passphrase que nosotros recomendamos dejarla vacío si quieren una mayor cantidad de seguridad la pueden cambiar pero si quieren hacer pruebas pueden dejarlas vacío no hay ningún problema y esto les va a mostrar un texto que dice la llave ha sido almacenada en y les va a indicar una ruta dentro de su computadora y la llave pública que es la que ustedes deben compartir se encuentra en el archivo idrca.pav y una información extra y un ASCII ART aleatorio que aparece una vez que ustedes han creado su llave SSH es necesario copiarla para eso seguimos trabajando en nuestra computadora local y vamos a utilizar el comando SSH copi id el cual va a copiar esta llave a la máquina externa y como utilizamos este comando SSH copi id con nuestro usuario personal hacia el Eftraro entonces aquí vemos como de Bowman SSH copi de Bowman arroba el Eftraro punto nero hps punto cl nos avisa que nuestra llave pública va a ser copiada al clúster hacia el clúster si todo es correcto se nos va a solicitar nuestra contraseña del clúster y si la operación es exitosa vamos a tener un mensaje de confirmación primero tenemos que dice se ha agregado una llave y luego va a decir por favor intente conectarse ahora al Eftraro arroba en el hpc punto cl si todo ha resultado exitoso vamos a poder utilizar el comando SSH de acceso con nuestro nombre usuario de Bowman o eosorio o estudiante 41 etc y no nos va a pedir la contraseña automáticamente nos va a mostrar el ASCIIART y va a decir bienvenido que es lo que pasa que la llave que consta de una llave pública y una llave privada van a ser comparadas y como se van a conocer como hay un trato de confianza entre mi computadora y el clúster o la computadora de mi trabajo y el clúster al identificarse ellos dos no nos va a pedir la contraseña y vamos a poder acceder sin ingresar nuestra contraseña agregando seguridad y sin necesidad de recordarnos la contraseña esto es muy útil nosotros contamos con información contamos con este procedimiento dentro de nuestra wiki pueden acceder a la wiki en wiki.nlhpc.cl ya hay mucha 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 información en internet de como poder hacerlo en base a sus propias computadoras distribuciones de linux o si tienen windows o mac os x van a encontrar información y los pasos necesarios para hacerlo y una vez que ya hemos accedido al clúster accedimos a través de csh hemos creado nuestras llaves accedemos nuevamente al clúster sin contraseña porque ya tenemos una seguridad y una confianza entre nuestras dos máquinas a prueba de valores podemos hacer el uso de un primer comando este comando es un script que fue diseñado por nuestro equipo de desarrollo dentro del en el hpc que se llama uso disco fíjense que la D mayúscula y sin espacio este es un comando que nos va a indicar cuánto espacio de almacenamiento tenemos disponible en nuestras cuentas esto es muy importante es necesario que cada usuario se haga responsable de su contenido una vez que Dave Bowman se conecta al estrado dice ok cuánto espacio tengo utilizado y aquí vemos un ejemplo donde aparece el uso de disco que es la cantidad de espacio disponible en cada una de sus cuentas las cuentas el estándar que tenemos es de 100 GB las cuentas también tienen 100 GB de almacenamiento y les vamos a mostrar un porcentaje de utilización y en el caso del número de archivos disponibles para cada usuario no recuerdo cuál es el estándar pero son es una aquí tenemos 30 millones de archivos puede crear un usuario entonces va a indicar cuántos archivos creados tenemos versus la cantidad máxima de archivos que podemos tener creados y el porcentaje del número de archivos disponible en nuestra nuestra cuenta estos datos siempre pueden ser muy útiles para poder hacer monitoreo de sus propias cuentas y también en el caso de que alguno de estos porcentajes llegue a un 100% pueden o limpiar sus archivos temporales archivos que estén como caché archivos antiguos que ya no utilicen o también se pueden contactar con nosotros y pedirnos soportes y eviten siempre llegar a un 100% si se quedan sin espacio no van a poder almacenar información y eso podría tener generar algunos problemas al momento de trabajar con sus scripts sus aplicaciones antes de continuar siento siento que esta parte siempre va a ser como de rápido así que quiero saber cómo está el ritmo tienen dudas tienen consultas hicieron la prueba de conexión abren su micrófono veo que hay unos mensajes en el chat veamos si no los escucho hace unos que están en silencio así que vamos a continuar hola hola si escucho si pude entrar yo también excelente excelente y probé también de una el comando uso disco está muy buena está muy bien entiende perfectamente ok me han confirmado que han podido acceder accedemos vía SSH tenemos nuestra llave ya nos olvidamos de la contraseña porque las llaves SSH nos permiten trabajar de esta forma mucho más cómoda disculpe podría ir es que en la yo soy una usuaria que no sabe mucho entonces eso digo voy a tener que repetir el curso de nuevo de partida mira no hay ningún problema el curso va a ser grabado lo vamos a subir a nuestro canal de youtube también está el curso del mes anterior que es este mismo este mismo tiene algunas pesitas nuevas por si acaso y todas nuestras actividades están en www.nlhpc.cl slash eventos inscríbete a todos los cursos que quieras estos cursos son gratuitos están dirigidos a la comunidad este es el curso de iniciación así que lo puedes repetir cuantas veces quieres lo puedes ver en youtube y repetirlo el el repositorio con los ejercicios lo puedes descargar puedes ver los archivos en tu computadora mirarlo si así deseas y con las cuentas de estudiantes vas a poder ejecutarlo durante creo que las cuentas de estudiantes están activas hasta este sábado así que puedes seguir jugando durante el día con estas cuentas muchas gracias ya como les comentaba hemos accedido al clúster pero actualmente nuestro usuario muy probablemente no tenga ningún 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 dato en el clúster y necesita copiar archivos aquí vemos dos ejemplos el uso del comando scp o rsync también es posible utilizar Filezilla para quienes quieren clientes gráficos para copiar archivos y aquí vemos dos ejemplos el usuario Dave Bowman desde su computadora HAL utiliza el comando scp que es una copia segura a través de scsh y aquí hay un ejemplo con el parámetro menos r puede copiar un directorio local hacia leftraru en el hpc.cl dos puntos y virgulilla o algunos también lo conocen como colita de chancho y también el comando de rsync permite copiar directorios o archivos desde mi computadora local por ejemplo de bowman arroba HAL con los parámetros guión A B Z hacia leftraru dos puntos virgulilla también o la ruta completa que ustedes deseen rsync probablemente nos entregue más información por defecto y va a ser una copia incremental de archivos rsync es bastante bueno yo lo recomiendo si tienen no sé una carpeta que contenga miles de archivos rsync va a tomar su carpeta la va a tratar de copiar si la copia falla es muy probable que al siguiente intento diga ok los archivos 1 al 200 ya se copiaron contenidos del 201 en adelante y también eventualmente pueden copiar archivos 1 a 1 nuevamente busquen información en nuestra wiki tenemos un apartado y hay un tutorial de ssp y rsync en nuestro canal de youtube de cómo copiar archivos hacia el clúster y lo que vamos a utilizar nosotros es cómo podemos clonar un repositorio git cuando hablamos de un repositorio hablamos de un conjunto de archivo pueden ser códigos python per batch puede incluir algún archivo de texto etc nosotros utilizamos el cliente git clone si se dan cuenta de bowman ahora está en leftraru utiliza el comando git clone hacia y apunta una url en este caso el ejemplo que tenemos es el repositorio público de este curso donde el usuario ustedes van a poder clonar todo el repositorio lo cual contiene esta presentación contiene ejercicio y un archivo de texto un par de archivos de de esta y y de esta y de esta otra ssp y r ssing son las formas en que podemos copiar una gran cantidad de información al cluster de si ustedes van a poder obtener sus archivos los van a poder subir y con un poquito de ingenio incluso van a poder sacar datos desde sus propias cuentas hacia sus computadoras personales funciona para ambos lados y una vez que ya tenemos nosotros los archivos que queremos procesar es hora de que empecemos a averiguar cómo funcionamos dentro del cluster nosotros utilizamos un gestor de recursos que permite que los usuarios puedan acceder a este poder de cómputo a las máquinas slims a las máquinas large general gpu etc al mismo tiempo este gestor nos va a entregar información del estado de los nodos de sus tareas también nos va a permitir ejecutar tareas de manera interactiva que esto quiere decir que yo voy a estar trabajando y necesito mi mi terminal abierta y también nos va a permitir trabajar con colas de trabajo lo cual significa yo envío una tarea al gestor de tarea y el gestor de tarea va a decir ok ningún problema yo ejecuto la tarea por ti tú puedes ir a hacer otras cosas uno puede desconectarse apagar la computadora pasa el fin de semana y a la semana siguiente voy a obtener mi resultado y también este gestor está encargado de la asignación de los recursos computacionales según los requerimientos que nosotros vamos a especificar estos recursos son memoria cpu los nodos que queremos utilizar o agrupación de tareas si estamos lanzando varias que requieren poquitos espacios en muchos lados los puede ir agrupando y como les mencionaba al inicio el estándar es una ejecución de hasta 30 días yo creo que esto muy pocas veces aplicaciones que vayan a pasar los 30 días han sido contadísimas ocasiones para eso se requiere lo que se denominan checkpoints sus aplicaciones deben soportarlas pero nos hemos dado cuenta que 30 días es un tiempo bastante holgado para la mayoría de las tareas entonces nuevamente si vemos que nosotros estamos ahí conectados el gestor de TAC nosotros nos conectamos con SSH Aleph Traru es Learn que está acá entremedio está gestionando todos los recursos computacionales nos permite la comunicación entre nuestra sesión activa y todo el poder de cómputo que tenemos acá dentro del NLHPC acá el gestor no no tiene que realizar una gestión sobre el storage porque el storage tiene una comunicación directa entre los equipos pero bueno esto es parte del mecanismo completo de este de este gran sistema que tenemos para ustedes y recuerden si quiero lanzar tareas acá si mi tarea va a durar menos de 30 minutos tal vez esta sea una partición la partición de back donde están las máquinas lector 1 al 4 tal vez sea más que suficiente pero siempre invitamos a que la gente trabaje las particiones slims que es la partición por defecto general si quieren más memoria large mem si requieren aún más memoria y gpu si su aplicación requiere este tipo de tecnología entonces hemos copiado los archivos ya sabemos que tenemos un gestor de tarea que se llama slum y puedo hacer yo con slum el primer comando que vamos a ver para que vayan ustedes explorando este entorno es el comando s info todo juntito ya s info este comando nos va a mostrar información como los nombres de las particiones la disponibilidad límites de tiempo por partición que es un dato como lo tenemos todo estandarizado casi omitible el número de nodos estados de los nodos esto es muy interesante si un nodo se encuentra ocupado se encuentra en un en un estado allocated es el concepto allocated aparece como unlock si está disponible lo cual significa que no tiene ninguna tarea que está idle si tiene tareas en ejecución pero no está al 100% de carga significa que va a estar en un estado mix y hay algunos otros estados como reservados que es res y vaciado y vaciando drain y draining que es cuando un nodo se le manda una señal usualmente cuando alguien de nuestro equipo quiere hacer algún cambio alguna actualización dentro de esta máquina para realizar para que que dé mejores prestaciones lo pasa a un modo draining para que todas las tareas que estén en ejecución no se cancelen vayan terminando y no entren nuevas tareas y cuando está en drain esa máquina está completamente vacía y es posible realizar trabajos de mantenimiento y mejoras y existen algunos otros estados que eventualmente puede ser estado como down que si es que la máquina se encuentra apagada puede ser por alguna tarea de mantenimiento también y la otra información es el listado de nodos ¿cómo se ve esto? acá Dave Bowman dentro de su curiosidad espero que ustedes también las tengan ejecuta el comando ese info y aquí vemos un ejemplo como les decía el comando ese info muestra el nombre de la partición en la primera columna la disponibilidad el tiempo de límite si se dan cuenta dice infinito el número de nodos ustedes dicen ah ¿por qué aparece cuatro veces ese límite? porque los nodos hay algunos que están en distintos estados plnd comp mix alloc etc si se dan cuenta el listado de nodos va como cn082 y el 084 cn056 mix cn021 al 23 25 al 27 y aquí una lista que se salía de este screenshot que no cabía dentro de de esta presentación por eso está cortado y lo mismo pasa con las particiones general acá vemos que general tiene en el momento en que se tomó este ejemplo se encontraba en un estado mix que eran los nodos sn31 y 47 y allocated aquí habían 46 nodos que estaban si no en un 90% en un 100% completo que es allocated sn01 al 30 32 al 46 y al 48 y así los vemos como les mencioné al inicio la partición slims en nuestra partición por defecto y si ustedes se dan cuenta es la que tiene aquí una marca con un asterisco si el día de mañana agregamos nuevos nodos y queremos modificar cuál es la partición por defecto van a aparecer marcadas las que son por defecto ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ok continuamos ¿cómo podemos ejecutar tareas? ya sabemos que tenemos ejecutamos esa info sabemos que hay algunos nodos disponibles en una partición conocemos que Darbés nuestro equipo está trabajando en algunos que se encuentran en draining o en down hay algunos que dicen ok tengo una tarea que quiero lanzar el día viernes y quiero que el lunes esté ya disponible para lanzar tareas voy a utilizar de forma interactiva lo cual significa no me voy a despegar del computador el comando SRAM este comando SRAM recibe parámetros o utiliza valores por defecto número de partición número de procesos número de CPU etcétera si hay cosas que no se han visto todavía no se preocupen vamos a ir avanzando y vamos a ir descubriendo cada uno de estos comandos al ejecutar tareas con nuestro gestor de tareas sea de modo interactivo o no se le va a asignar un job ID el job ID es muy importante nos permite identificar con un número único e irrepetible en nuestras tareas lo que nos va a permitir realizar monitoreos sobre ellas saber cómo se comportan conocer algunos datos de la tarea no cierran su terminal porque al ser interactivo requiere de que ustedes estén ahí atentos a su a su ejecución ¿cómo funciona? ¿cuál es la sintaxis de este comando? es el comando SRAM para poder lanzar tareas al al gestor le podemos entregar algunos parámetros y vamos a ejecutar nuestro programa puede ser tal vez una aplicación como Word tal vez una aplicación como Lamps tal vez una aplicación como Perl con el script que queremos utilizar o Python con un script un sinfín de opciones y algunos ejemplos es SRAM hostname que vamos a ejecutar este comando hostname directamente o podemos indicar SRAM le pasamos algunos parámetros como guión P que es indicar una partición en la cual yo quiero ejecutar y le mando el comando hostname si se dan cuenta es el comando hostname el que estamos ejecutando acá o podría ser un conjunto de parámetros como SRAM guión P slims número de procesos 2 y una agrupación por nodo igual a 1 si estos parámetros los asustan o les parecen un poco enredados no se preocupen lo vamos a ver pronto pronto lo vamos a ver en detalle ok hagamos el primer ejercicio lo primero que quiero que haga si ustedes espero que hayan descargado esta presentación es que clonen el repositorio en sus cuentas si si no lo han hecho o ya lo han hecho pueden eh hacerlo si ya lo tienen no hay problema realmente esto les va a crear una carpeta de iniciación guión usuarios dentro de esta carpeta también hay un otra que se llama ejercicios y ahí van a ver que hay un conjunto de scripts ya preparados algunos de ellos les faltan cositas algunos ya están listos llegar a ejecutar pero para este primer ejercicio quiero que corran ejecuten el script ejercicio1.sh lo pueden abrir lo pueden lo pueden curiosear no hay ningún problema quiero que lo ejecuten directamente ejercicio1.sh y eventualmente quiero que lo ejecuten con el comando es run ejercicio1.sh para ver qué diferencias existen entre uno y otro y eventualmente ya que han ejecutado este script de forma directa y a través del gestor de tareas prueben utilizar algunos parámetros como p menos n mezclas de estos parámetros n3 y ver qué diferencias existen entre cada uno de ellos ¿les parece? voy a dejar de compartir por un segundo y veamos ¿quién le gustaría compartir pantalla? Angelo ¿considera bueno que separemos hagamos dos grupos o lo hacemos todos juntos nomás? excelente ¿quién quiere compartir su pantalla y ejecutar el primer ejercicio? yo puedo excelente por favor comparte tu pantalla ya ¿se ve bien? se ve se ve como larga tu pantalla voy a cambiar la pantalla ya ok tú tienes un monitor lo que existe en vertical sí es súper bueno cuando uno quiere codificar queda muy interesante esa contribución pero ahora no puedo salir mejor ahí está ya ahora sí estamos viendo ahí sí excelente genial ya había corrido algo muy bien genial entonces ya tú ya clonaste vemos que habías clonado genial sí le puse git clone genial si quieres la o no si quieres nos muestras el comando que usaste únicamente eso y con eso para que los que no lo hayan logrado hacer de momento puedan revisarlo con la flechita hacia arriba y mostrarnos el comando que utilizaste y yo creo que tal vez después lo cancelas nomás o no lo ejecutas ahí está ahí está el comando git clone entonces con git clone ¿qué fue lo que hiciste? descargué ese archivo que estaba en ese en ese enlace ya es el repositorio y eso te creó una carpeta y te muevo un montón de otras cosas ya genial entonces vamos a la carpeta de ejercicios por favor ahí está la carpeta de iniciación de usuarios y ahí está presentación y ejercicio la presentación debería estar la presentación que usamos en formato PDF la pueden descargar así que no hay ningún problema y pueden clonar este repositorio en sus propias computadoras así lo desean ya ahí me metí a ejercicio ya y ahí están todos los archivos excelente y el ejercicio 1.sh ¿lo pudiste ejecutar directamente? sí con SRAM se demoró un poquito solo con SRAM si lo ejecutamos directamente sería .slash ejercicio 1.sh tiene que ser todo junto sin el espacio que le pusiste ah ya ok disculpa tengo una duda Esteban ya ¿dónde está la url que hay que clonar? déjame dame un segundito dame un segundito si tal vez Victoria la puede mostrar el comando que utilizo ah no pero acá aquí estaba ahí está efectivamente esta ejercicio sí lo voy a voy a ver voy a clonarla yo desde acá voy a clonarla voy a copiarla desde acá y se las voy a colocar acá en el chat ahí está el comando git clone y más la url que pueden descargar o pueden incluso abrirlo en gracias ya sí que hay como en el ok ya Victoria entonces ejecutaste el ejercicio 1.sh sí ya el ejercicio 1.sh qué información te mostró esto hizo un eco puedo abrir el archivo ¿cierto? por supuesto ya ahí está eso fue lo que hizo este es un script muy sencillo lo que está acá utilizando es un comando que se llama eco que mostró información a través de pantalla y ahí el el ejemplo que tenemos dice en las en las tercera línea de eco dice este script se ha ejecutado en el nodo ¿no es cierto? signo peso hostname que el comando hostname nos devuelve el nombre de la máquina en donde se está ejecutando este script que en el fondo es el nombre de la máquina podríamos ejecutar directamente hostname la idea es que ustedes digan ok vale yo reemplazo los eco por mis if por mis while por mis variables por mis cálculos por lo que sea entonces si ejecutamos ahora el ejercicio 1 con ese run vamos a acceder a los nodos de cómputo entonces si ejecutamos ese run ejercicio 1 punto ch si y ahí presionas enter fíjense ahí aparece job 27 999 4 1 5 se encuentra en espera de recursos ese número que aparece ahí es el job id si lo vuelvo a ejecutar va a aparecer con otro número si yo lo ejecuto 3 4 veces al mismo tiempo en distintas consolas cada uno va a tener números distintos y bueno ahí el script se ejecutó dice este script se ha ejecutado en el nodo CN 128 si se dan cuenta la diferencia con el primer con el primer ejercicio 1 punto ch que se ejecutó en leftar 1 es el nodo donde nos encontramos ubicados si alguno de ustedes encuentra el leftar 2 3 o 4 les va a aparecer como leftar 2 3 o 4 pero si yo lo ejecuto con Ezran me va a aparecer el nombre del nodo CN 128 ¿queda claro? ¿tienen dudas? no Victoria ¿podrías probar alguno de los ejemplos que se muestran en la presentación al utilizar otros parámetros? ya ¿pero cómo puedo aumentarle el tamaño a las letras? siempre se me olvida mira yo lo veo bien no sé si los demás no 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 los demás ven bien estaría mejor podría aumentar ¿tenés Mac? no no tengo Mac es Windows es Windows no sé ¿cómo es en Windows? ah ya lo hice era con el mouse con el el scroll control y scroll Esteban ¿podrías repetir rápidamente lo anterior es que me volé un poco ya mira por ejemplo cuando ejecutamos punto slash ejercicio uno punto sh estamos ejecutando la aplicación directamente en donde nos encontramos y nosotros estamos en leftraru uno entonces por eso el primer ejercicio que está un poquito más arriba dice este script se ha ejecutado en el nuevo leftraru uno al momento de ejecutarlo con el comando esran estamos indicando ejecuta el ejercicio uno a través del gestor de tareas y lo lanza a uno de todos estos nodos que tenemos disponible para ustedes en su partición por defecto y si te das cuenta a pesar de que estamos en leftraru uno el script se ha ejecutado en el nodo cn 128 victoria si puedes ejecutar el comando s info por favor ahí están las particiones el estado actual en el que nos encontramos en estos momentos y el nodo cn 128 si se dan cuenta cn corresponde a una de las máquinas que está en la partición slims entonces si quisiéramos por ejemplo se me ocurre tal vez si utilizamos sran espacio guión p general y ejercicio uno vamos a lanzar nuestra tarea en uno de los nodos de nombre sn veamos que lo que sucede si se dan cuenta nuevamente tenemos un un job id que termina en 424 distinto al anterior vamos a esperar si se dan cuenta siempre el gestor de tarea está esperando viendo qué es lo que lo que se encuentra en ejecución y al momento en que encuentre recursos disponibles va a lanzar la tarea yo no estoy haciendo nada esto no es magia ahí el gestor de tarea y si se dan cuenta el comando que hemos ejecutado el script ejercicio uno se ejecutó en el nodo sn 035 victoria si puedes ver en la presentación la tercera línea del ejemplo ya ahí dice que se va a lanzar uno en general con n3 y en el task per node igual uno ese mismo sí ya aquí vamos a lanzar en la partición general tres procesos iguales pero los vamos a agrupar una tarea por nodo probablemente este ejercicio tome un poquito más de tiempo pero estamos forzando a que el ejercicio uno punto sh se ejecute en distintas en distintos nodos dentro de la misma partición si se dan cuenta cuáles son los nodos en los que se ejecutó esta tarea sn40 25 y 39 y ahí está el menos n3 agrupado en grupos de nodos hasta aquí vamos bien abran su micrófono realicen consultas perfecto gracias gracias victoria muchas gracias por compartir voy a continuar entonces con la presentación espero que les haya quedado claro este ejercicio este es el primer ejercicio y vamos a ir aumentando a medida que vayamos avanzando la complejidad de estos no tengan no se vayan a asustar esto es bien 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 entretenido bueno utilizamos el comando srun para lanzar tareas ¿no es cierto? srun ejercicio 1 y utilizamos algunos parámetros que que ni siquiera hemos visto los hemos visto muy en detalle hablemos sobre los parámetros los parámetros nos permiten eh indicar las características que nuestra tarea va va a tener las características en base a qué tipos de de cuánta memoria va a tener si va a lanzar uno o varios procesos si quiero que se ejecute en una u otra partición etc y estos parámetros funcionan con srun como también con sbatch que es como lanzamos scripts al gestor de tareas de forma no interactiva eh además nos permiten la asignación de archivos de salida tanto de salida archivos de salida de errores y parámetros de comunicación los parámetros de comunicación tienen relación al correo electrónico del usuario y el tipo de correo que queremos recibir por ejemplo estos son los parámetros básicos que siempre recomendamos utilizar el parámetro guión j mayúscula este parámetro le da un nombre a nuestra tarea siempre eh esto no tiene no tiene relación con el script que vamos a utilizar siempre es bueno tener correlaciones ok pero yo podría tener mi ejercicio uno y el nombre de mi tarea podría ser eh guión j primera prueba no hay ningún problema eh pero por ejemplo si yo tengo un script en python y le coloco eh mi script en python eh cerebro.pi y le pongo como tarea menos j mayúscula dominación mundial guión p nos indica el nombre de la partición a utilizar si queremos la partición slims que es la partición por defecto general o large mem si requerimos más memoria ram gpu si vamos a utilizar la partición de gpu o la partición de bug si queremos hacer ejecutar aplicaciones de menos de 30 minutos el parámetro menos n indica cuántos procesos quiero que se ejecuten ya lo vimos si ejecutamos ejercicio 1 con parámetro menos n3 se lanza tres veces si lo lanzamos con n10 lo va a lanzar diez veces hasta el límite máximo entre el menos n y el menos c que son las cpu de la cantidad de cores asignados la cantidad de cpu asignadas a nuestra cuenta y el parámetro guión guión mem guión per guión cpu igual mil que es un ejemplo es la memoria ram que le vamos a asignar por cada cpu que tenga nuestra tarea la memoria los mil es el valor por defecto ya lo vamos a ver también y ntask per node guión guión ntask guión per node es el número de procesos ejecutar por node he visto tareas que colocan menos n 120 y colocan ntask per node 30 eso significa que mi tarea se va a ejecutar en un total de cuatro nodos porque van a enterar diez tareas por node y los parámetros de salida el output estándar es el parámetro guión o seguido por un nombre de archivo y el menos e que es la salida estándar de errores seguido por un nombre de archivo siempre recomendamos agregar el porcentaje j a este nombre de archivo el porcentaje j el gestor de tarea lo va a reemplazar por el job id creando así archivos con nombres únicos así que si yo ejecuto mi primera tarea con el job 101 puede tener archivo de salida 101.out y la segunda vez cuando lance mi tarea y diga es mi tarea 110 va a decir archivo de salida 110 así voy a poder comprobar comparar y evitar la pérdida de información y como les comentaba también nuestro gestor de tareas permite la comunicación con el usuario utilizando el parámetro guión guión mail guión user más el correo electrónico y el tipo de correos con guión guión mail guión type el tipo de correo siempre recomendamos colocar el parámetro hold pero podría ser enviar solamente los errores los cambios o el inicio va a mandar un correo diciendo ok mi tarea yo la envío hoy día mi tarea de 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 cálculos de de clima por ejemplo pero yo sé que lo necesito para el lunes yo lo lanzo me voy por el fin de semana a pasar la fiesta con mi familia y ser insquerido y el día que regreso voy a tener mis resultados y durante la semana me van a llegar los correos como por ejemplo mi tarea entró en ejecución mi tarea tiene sobreutilización o subutilización de recursos mi tarea tal vez se encontró con algún problema y fue cancelada mi tarea finalizó correctamente es el que siempre buscamos que sus tareas finalicen correctamente pero van a recibir esta información al correo electrónico y si lo tienen con su su dispositivo móvil van a poder ver que tienen los avisos en el bolsillo prácticamente estos son los parámetros básicos existen un conjunto de otros parámetros sí quiero destacar algo que primera vez que hago esta mención cuando tengan parámetros que comienzan con un doble guión usualmente debe llevar un igual más un valor entre el igual y el valor y el parámetro no hay ningún espacio todo junto si el parámetro es de un único guión como por ejemplo menos p menos j mayúscula menos n menos c o el menos i el guión e lleva el valor pero tiene un espacio ya en el caso de que yo coloque guión guión mem guión per guión cpu espacio igual espacio mil eso me va a generar un error tiene que ser todo juntito como les mencioné la partición es limps la partición por defecto que otros parámetros sí es que levanté la mano yo creo que no lo no estaba viendo no importa entonces me pregunto así sin levantar la mano para la otra sí no hay problema es que sabéis que yo igual me estoy recién metiendo en esto y me cuesta mucho entender como eso del el n el número de procesos puedes pensarlo de la forma más sencilla es cuántas veces quieres ejecutar tu aplicación no de forma secuencial sino que al mismo tiempo por ejemplo mi tarea la voy a ejecutar en 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 quince veces quiero que esté en ejecución quince veces que me entreguen un único resultado pero usualmente a este nivel para el curso de iniciación los parámetros por defecto van a ser más que suficiente que es el uso de la partición slims vas a lanzar una tarea con un único proceso lo cual significa que voy a lanzar uno a uno ya quiero que se ejecute mi script en python perdón ¿qué qué aplicación utilizas o qué vas a utilizar para tener en consideración ¿qué tipo yo? sí ¿qué tipo de script? o sea claro shell ¿cómo? en shell estoy ocupando script en shell ya puedes usar perfectamente parámetro menos uno guión n uno debería estar funcionando bien pero lo que me cuesta entender es como uno ocupar uno versus n tres ¿cachai? es más eficiente no entiendo bien mira 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 muy buena pregunta muy 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 buena pregunta sucede que si mi programa es secuencial va a correr en una única línea por decirlo de esa forma tú tienes que ir del inicio hasta el fin de tu programa si tu programa soporta paralelización que esto aquí nos estamos alejando muchísimo porque es para el curso siguiente tú puedes dividir tu problema en varias partes y cada uno de los procesos estos menos n diez va a dividir tu problema tu gran problema en diez partes distintas y cada uno de ellos se va a encargar de una de esas partes ah entonces tiene que ver el número de procesadores con la paralelización también sí sí efectivamente efectivamente ya si si estamos en este paso acá la idea es que tú aprendas a utilizar el gestor de recursos entonces los parámetros por defecto tal vez sean más que suficientes y por favor si tienes dudas después vamos a dejar nuestro correo de contacto nos inscribe puede que sea yo puede que sea Ángelo que está hoy día conmigo o alguien más de nuestro equipo reciba tu correo electrónico lo vamos a ver también y vamos a poder atenderte y ayudarte y tenemos herramientas para que puedas hacer una asignación correcta de recursos ya muchas gracias otra pregunta que se me quedó quizás te la hago al tiro mencionaste de el SRAN versus el S-Batch y hablas del S-RAN que es interactivo y el S-Batch es no interactivo correcto el S-Batch lo vamos a ver justo ahora ok el S-RAN tú ejecutas y tú le indicas S-RAN ejecuta por ejemplo guión P general en la partición general mi script ejercicio 1 enter y tengo que esperar que termine con el S-Batch yo preparo un script de trabajo que va a decir quiero que la partición general o la partición slim se ejecute este programa con esta CPU con esta memoria tú lo ejecutas y el S-Batch te va a decir ok lo voy a ejecutar en el momento en que tenga recursos y tú le vas a decir muchas gracias cierras el computador lo paga y el S-Batch el gestor va a quedar en espera de los recursos y no necesitas que tú estés ahí de manera interactiva con el computador esperando los resultados ah perfecto es algo así como el front end y el back end algo no sí ahí estamos ya vamos a empezar a mezclar algunas cosas pero claro podríamos decirlo que cuando tú estás trabajando con eso tú estás de frente al clúster y tú estás esperando que lo ejecute tú no te puedes ir y de la otra forma es como decir tú se lo entregas al gestor slam que queda como mensajero entre el poder de cómputo y el usuario final entonces ahí el que hay como esperando a que estén los recursos para que tú sigas haciendo otras cosas preparando tu siguiente script etcétera ya gracias muchas gracias como te comentaba en este momento como estaba en el curso de iniciación los parámetros por defecto puede que sean más que suficientes para ustedes eso no quita que puedan jugar con los parámetros ya entonces los parámetros por defecto la partición es slims que eran estas máquinas iniciales que yo les comentaba en un inicio y por defecto cada vez que ustedes ejecuten programas que no tengan los parámetros definidos se van a utilizar un proceso que equivale a decir guión N1 o una CPU que equivale a decir guión C1 y si no le asigno memoria el gestor va a decir ok le asigno 1000 megas de RAM que equivale a decir memper CPU igual 1000 estos parámetros que era esta tablita que estaba acá atrás lo pueden utilizar tanto con el comando SRAM colocándolo en la misma línea ustedes lo van escribiendo ahí todo en una única gran línea o lo pueden colocar en un script Sbatch que los scripts Sbatch son bien quedan bien bonitos cuando están bien diseñados es bien interesante veamos cómo es un script Sbatch para qué sirve un script Sbatch nos permite asignar recursos de cómputo con estos parámetros que hemos analizado el Sbatch ejecuta en este caso en este ejemplo Sbatch mi script envía la tarea a una cola de trabajos se les va a asignar un job ID y eventualmente yo puedo monitorear el estado de las tareas conocer el estado de ellas si se están ejecutando si como va completando ver los archivos de salida y la gran ventaja como les decía no requiere una sesión activa a eso me refiero con que Sbatch es interactivo con Sbatch yo puedo lanzar Sbatch tarea 1 Sbatch tarea 2 Sbatch tarea 3 Sbatch tarea N y voy apretando Enter obtengo varios job ID pero mi consola queda libre a diferencia del Sbatch ya no soy yo el encargado de esperar el resultado es el Sbatch el encargado de ejecutar y enviar mis resultados a los archivos que yo he dispuesto para eso ¿Cómo se ve un script Sbatch? esta es la forma en que se ve un script Sbatch lo primero que tenemos el símbolo numeral más el signo de exclamación primero tenemos cuál va a ser un intérprete USR BIMBATCH BIMBATCH puede ser y este símbolo el el numeral más signo de exclamación se llama Chibank en algunos casos en documentación en inglés puede ser como Chibank y eventualmente todos los parámetros de Sbatch los recursos que estamos solicitando vienen por el símbolo numeral es Batch todo en mayúscula espacio y los parámetros que yo quiero y aquí tengo todos los parámetros que hemos visto hasta el momento menos J el nombre de mi tarea menos P la partición menos N el número de procesos si recuerden si yo omito el menos N va a ser un N1 si yo indico el menos C si lo omito va a ser un C1 y lo mismo memoria archivo de salida el archivo de salida de errores y los parámetros de comunicación como MailUser y MailType todo esto que está como numeral Sbatch son los recursos que voy a asignar y esto continúa con echo inicio mi programa mi programa parámetros echo fin de mi programa ahí pueden ir sus su Python script de Python script de Per Word la aplicación de Word Lamps con sus inputs Gurobi Vasp etc ¿se entiende el script? abran su micrófono no quiero acelerarme tenemos toda la mañana hola hola Esteban hola que tal hola que tal un gusto buenos días oye acabo de insertar un script de Python y con su respectivo SRAM para lanzarlo por Spatch y me sale el mismo error de antes y cumplí todos los parámetros que nosotros habíamos visto entonces si lo podemos revisar ahora perdón 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 pero eso tiene relación con el curso o con tu problema en específico es justo en este punto es mi problema en específico pero justo en este punto de SRAM acuérdate que cuando utilizamos Sbatch aquí no debería ir un SRAM aquí debería ir solamente Python y Transcript te acuerdas que tú también estás utilizando módulos por lo que creo que nos estás adelantando ah ya no pero bueno yo supuse que una vez estos puntos y ver justo este punto que correspondía mira en casos específicos lo podemos ver hacia el final ¿te parece? ¿lo podemos conversar? sí no hay ningún problema pero para no perder el orden del curso y también respetar a todo el público que estamos avanzando ah sí ya te va gracias yo tengo una conciencia ya da lo mismo si yo modifico el orden de estos parámetros por ejemplo pongo el J arriba después le pongo el menos o después o sea el guion o el guion e da lo mismo o tiene que llevar este orden tienen que estar todos los parámetros S-Batch tienen que estar en el encabezado de tu script el orden que tú los pongas tú podrías colocar S-Batch menos N1 menos J menos O menos P no hay ningún problema pero sí deben estar al inicio de tu script en el fondo yo digo hago la reserva de recursos y luego indico qué quiero ejecutar dentro de esta reserva de recursos claro claro si mi pregunta era como o sea considerando que siempre van al inicio todo este conjunto de parámetros si es que los parámetros se podían poner en distinto orden sí se pueden colocar en distinto orden de todas formas nosotros tenemos una herramienta que es el generador de script lo vamos a ver hoy día mismo en este mismo curso más adelante para que lo conozcan tratamos de mantener siempre un orden en el generador de script las propuestas que nosotros hacemos de indicar un nombre a la tarea dónde lo queremos ejecutar cuáles son los recursos y eventualmente lo que es archivos de salida y comunicación para que todos puedan para que sea de una fácil lectura de una rápida lectura de qué es lo que qué es lo que estoy reservando ok cuando nosotros enviamos tareas mediante sbatch script ¿no es cierto? el script es el script que estamos utilizando las tareas van a quedar encoladas ¿cómo podemos ver esta lista de tareas? ejecutando el comando skew nunca se ve muy bien cómo se puede skew voy a averiguar las tareas van a mostrarse las que están en estado pendiente las que están en ejecución incluso hay unos estados bien cortitos como estados como completing que es el el estado cge o f de falla cuando hay algún error porque las tareas pueden fallar por distintos motivos y es muy 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 importante recordar el job id que se le asigne porque con el job id podemos no sólo obtener información de la tarea sino que podemos hacer monitoreo y tomar acciones sobre nuestras tareas como por ejemplo cancelar tareas que estén en ejecución con el comando scancel el detalle de las tareas con scontrol show job y el job id nos va a mostrar una cantidad de información que de repente dicen oye esto se parece cada vez más a una pantalla de matrix y el comando sac menos x nos muestra las últimas tareas que se han lanzado y el estado en el que se encuentran esto incluye las tareas que ya están finalizadas independiente del estado si es un finalizado de manera exitosa o no y aquí atención el comando scancel puede ser muy destructivo para ustedes que lo utilizan con el parámetro menos u y su nombre de usuario entonces por ejemplo si tomamos el ejemplo de Dave Bowman ha lanzado 30 tareas y se da cuenta de que sus 30 tareas dice uff me equivoqué debo cancelarlas todas en vez de ir ese cancel tarea job 101 job 102 hasta el 130 uno por uno él puede colocar ese cancel espacio guión u y el nombre de usuario si yo utilizo esto voy a cancelar todas las tareas que estén en mi cola de trabajo las que estén en ejecución las que estén pendientes todas entonces ojo ahí pero les puede ayudar a hacer esta tarea muy rápido si tienen que cancelar todas sus tareas y no no pueden cancelar las tareas de otros usuarios hay usuarios que han preguntado en algunas ocasiones anteriores y puedo cancelar las tareas de alguien más no solamente las de ustedes esteban una consulta en relación a eso a sac tendría que estar en la misma carpeta no no es necesario sac ese cancel ese control y es que funcionan sobre el gestor de tareas por lo tanto no es necesario que estés dentro de la misma carpeta para cancelar también para cancelar también porque en el fondo la tarea no se está ejecutando en una carpeta tu tarea se está ejecutando a través del gestor de tareas y es ahí donde hacemos la gestión en el gestor SLAM es donde hacemos la gestión sobre nuestras tareas efectivamente la salida las lecturas de archivos lo va a hacer sobre los directorios que tú indiques así que puedes por ejemplo lanzar una tarea te bajas una carpeta atrás o te bajas una carpeta más adelante ejecutas SKU y vas a ver que el listado o las cancelaciones funcionan de igual forma gracias ok vamos por el ejercicio número 2 en este caso lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro ejercicio 2.yo vamos a ver qué contenido tiene y les digo al tiro les faltan parámetros este script no está completo es importante que ustedes lo puedan completar el ejercicio más sencillo es que asignen un proceso y una CPU y que lo ejecuten en la partición de BACH recuerden el parámetro menos P que es para indicar la partición lean el script y pueden responder qué es lo que se va a ejecutar una vez que ya lo hemos editado ya sabemos ya sabemos qué es lo que queremos ejecutar lo vamos a lanzar a la cola de trabajo con el comando S BACH ejercicio 2.job vamos a ver qué información podemos obtener y cuánto tiempo va a estar en ejecución nuestra tarea tal vez hay alguna información por ahí oculta dentro de este script para que ustedes se vean obligados vamos a leer una vez que nuestra tarea ha sido lanzada con S BACH quiero que vean qué es lo que les entrega el comando SQ y también ver los detalles de su tarea con S Control Show Job junto con el Job ID asignado y eventualmente si la tarea finaliza o es necesario la pueden cancelar voy a dejar de compartir y quiero saber quién no dejar de stop chat acá quién quiere compartir Victoria ya participó me encantaría que alguien más lo hiciera somos muy poquitos así que si participamos entre todos no sé si Andrea Alberto yo puedo yo sigo yo puedo vamos Rosio así que si puedes compartir tu pantalla ahí estamos viendo ahí estamos viendo tu pantalla sí excelente entonces tenemos que ver el ejercicio 2.0 ¿sabes cómo editar en modo consola? ¿utilizas algún programa? ¿cómo? ¿has editado en modo consola? sí en nano con nano excelente muy bien abrimos el ejercicio 2.0 por favor sí ahí lo hice ah genial aquí y lo edité ah ya lo editaste claro creo que creo que faltaban algunos parámetros ¿no es cierto? sí el del falta el mail falta el mail ya sí ojo los parámetros no todos son obligatorios claro entonces en este caso como son ejercicios en donde invitamos a leer al usuario por favor no es necesario que diga mail no es necesario va a funcionar igual ¿ya? así que podríamos eliminar esas dos líneas me gustaría que nos contases qué fue lo que editaste ah lo que pasa es que no agregué ni un parámetro más sino que edité solo los que estaban ya porque quería como seguir un poco lo que tú ibas diciendo en el minuto ya pero acá edité la partición en los procesos uno que dice que dejaremos como uno y los CPU uno y esto no lo edité pero igual deberíamos poner quizás acá un un error ¿no? un menos mira es muy interesante tu comentario hay opiniones divididas sobre el parámetro menos o y menos e porque si yo omito el parámetro de error todos los mensajes de error van a quedar en el archivo de salida entonces eso me da mensajes secuenciales si yo tengo muchos pasos que pueden fallar y seguir funcionando voy a obtener todos los errores entre medio de mi archivo de salida no sería necesario para este ejemplo por lo que vamos a utilizar el parámetro menos o va a ser más que suficiente pero en general recomiendas que lo que lo hagamos que siempre incluyamos el menos al menos el menos o el menos e y el menos o al menos el menos o ese es el mínimo que yo recomiendo ok pero queda a gusto del usuario final aquí no nos obligamos a nadie siempre recomendamos el uso del menos e pero al menos el de archivo de salida que siempre siempre va a ser muy útil ya quiero que me comentes o que entre todos digan oye este parámetro no lo habíamos visto este comando no sé qué es lo que hace qué creen qué es lo que se va a ejecutar qué es lo que está haciendo esta script ahí en el comando yo no no trabajo en Python no sé mucho pero supongo que estás viendo el consumo de la de la CPU como muestra sí es un script sencillo que simula el consumo de CPU ya voy vamos a obligar a los demás a participar veamos aquí dice usuario Mercadoana por favor abre tu micrófono te quiero preguntar cuánto tiempo va a estar en ejecución este script cuánto crees que va a durar este script no en realidad lo desconozco ya si tú estás viendo la pantalla hay alguna pista algo que te dé ese ese mismo tiempo pero dice hay 15 minutos excelente este es un parámetro que no hemos visto que es el guión menos t el guión t obliga a que un script esté en ejecución en cierto tiempo si falla antes se va a cancelar pero este es un parámetro que no hemos visto usualmente no lo utilizamos muy pocas veces un usuario sabe cuánto puede durar o no una 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 tarea dice esta simulación en mi computador se demora tres días pero es probable que en el cluster se demore 30 minutos con la asignación adecuada de tarea o se demore un día y medio entonces pero es posible indicarle el tiempo de ejecución que quiero que esté veamos José el comando ML ¿qué crees que hace José Clase Hernández? no sé si has utilizado el cluster o no no sé José si estás hablando José el comando ML ¿qué es lo que crees que hace? me acabo de dar cuenta que no escuchan el ML entiendo que es como una importación de la librería de Python algo por el estilo con ML cargamos módulos y de esa forma podemos acceder a una librería importante de aplicaciones y si hay aplicaciones que se repitan a distintas versiones y el comando Python va a ser efectivamente vamos a simular el consumo de una CPU durante 15 minutos en el fondo eso es lo que podríamos leer de todo este script si se dan cuenta los parámetros de Sbatch están ahí y acceden a sus cuentas editenlo cambien modifiquen los nombres si quieren jugar jueguen con esto por favor podrías ejecutar esta aplicación ahora para ver cómo continuar con el ejercicio tengo tengo una pequeña pregunta Esteban con respecto al tiempo si por ejemplo acá le pongo 15 minutos entiendo que si mi tarea dura más que eso se va a cortar a los 15 puede que no me entregue el resultado final efectivamente estos parámetros están puestos en los ejercicios de este curso tienen este parámetro uno para hacerles para que ustedes puedan hacerse la pregunta de qué es este parámetro y por otro lado también asegurar de que los ejercicios tienen ciertas duraciones que puedan utilizarlos en el caso de que no tuviese el parámetro menos T al utilizar la partición de back podría estar en ejecución hasta por 30 minutos si fuera la partición slim la tarea podría estar en ejecución hasta por 30 días si pero y si por ejemplo yo no tengo ni idea de cuánto va a durar no le pones el parámetro menos T se lo sacas se lo sacas directamente ya entonces ¿sálvodo? sí grabamos ¿unas dudas te han relacionado a eso? sí bueno no sé si tal vez sema adelante o no hay forma de saberlo pero ¿hay alguna forma de de estimar cuánto tiempo se puede demorar una tarea? yo no sabría responderte eso hay tareas que de verdad en Python pueden tomar un poquito hay aplicaciones como Warf que pueden estar horas en funcionamiento he hecho problemas de escalamiento que al inicio duran una hora y media y eventualmente logramos una un rendimiento de 15 de 15 minutos obteniendo el resultado final entonces puede variar mucho tanto de ¿qué es lo que estás utilizando? nivel de paralelización ¿cuál es el input? así que hay un poquito ahí de prueba y error dentro de mi experiencia tal vez es bueno buscar información en la documentación oficial si utilizas algún binario en específico algún programa en específico la documentación oficial tal vez puede que te entregue alguna pista super gracias ejecutemos Sbatch y veamos qué es lo que sucede Sbatch ejercicio 2 y ya tenemos ahí un mensaje si se dan cuenta la consola ya está libre la podemos utilizar e indica submitted batch job y el job id recuerden el job id siempre es importante veamos qué información podemos obtener ¿alguien quiere hablar? ok aquí estamos viendo el ejemplo que con el comando SQ el usuario student 70 si se dan cuenta hay algunos nombres que están cortados por temas de largo de 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 la variable que se están utilizando adentro pero es personalmente de efecto de mostrar lo que hay tenemos dos job id ambos se encuentran en la partición debug el nombre de la tarea el usuario y el estado en ambos casos tenemos que se encuentran en la ejecución uno dice que está lleva ya 10 minutos y uno lleva 24 minutos si ejecutamos nuevamente SQ los tiempos se van a actualizar el siguiente la siguiente pregunta no el siguiente punto con respecto al monitoreo de la tarea es ejecutar el comando ese control show job y el job id aquí vamos a ver puede ser ese no hay ningún problema de hecho podemos ver las diferencias que hay entre ellos 4-7-6 y el otro 5-1 si quieres abre tu micrófono si quieres ir haciendo opiniones por favor es que yo tengo una duda ya cuéntame no note list ahí dice reason pero he estado como trabajando en otro bueno anteriormente con la cuenta de una colega y de repente dice priority o otras cosas entonces no sé si hacerlo en este curso o me estoy mire 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 qué gran observador en el note list en reason hay veces que aparece priority indica que se encuentra en hay que entender que por ejemplo cada uno de ustedes van a lanzar tareas puede que sean estas mismas y cada uno va a tener un job distinto los administradores pueden ver eso las listas completas de tareas que están pendientes entonces cuando aparece una tarea que dice que está como priority debería decir oye esta tarea ya tiene prioridad para ejecución ya ha avanzado lo suficiente para tener la prioridad para que sea ejecutada y está esperando que los recursos estén disponibles para lanzarse a ejecutar si aparece un listado de nodos con el estado el state r que está un poco más allá significa que está en ejecución y hay algunos que pueden estar pendientes de que terminen otros trabajos ahí ahí esta es una información miscelánea para la altura del curso en la que estamos y que tal vez se podría ver en el siguiente curso pero sí efectivamente te da más información ya aquí lo importante que ya está en ejecución está en ese en la columna st de state que está en running si ejecutamos el comando es control show job es show job espacio y el job ahí te falta la palabra job la palabra trabajo en inglés espacio un espacio que está ahí sí está me alento mi compo ese es la esa es la sintaxis correcta ese control show job y ahí tenemos la información de esta tarea harto harto información vemos algunas líneas del inicio y algunas líneas del final por ejemplo tenemos el primer dato que aparece es el job id y el nombre del trabajo después de haber ejecutado ese control show dice yo vi id y el nombre del trabajo seguido del id del usuario que es el nombre del usuario el grupo al cual pertenece el usuario hay un valor que dice priority piensen en el priority que es como cuando están en la sección de la fiamblería en el supermercado y sacan un número es el ticket de atención entonces en el fondo ese número como va aumentando a medida de que van llegando más y más tareas va avanzando esta cola de trabajo un poquito más como al medio hay un submit time como también un start time un end time hay varios tiempos en el fondo es la fecha y hora en que yo lanzo mi tarea más que lanzar es enviar la tarea al gestor la fecha en que entra en ejecución y el tiempo y hora en que finaliza y ya hacia abajo que también es muy importante tenemos algunos que dicen comando command workdig standard error standard output y si se dan cuenta son rutas completas a los archivos que se están utilizando archivos que se están escribiendo y el archivo de error que también tenemos ya algunos datos interesantes es la cantidad de memoria cantidad de CPU si van a utilizar algún tipo de licencia porque tal vez el software que ustedes usen requiere licencia pero esto es la metainformación de sus trabajos esto es información que gracias al jobid nosotros podríamos decir tengo un problema con mi trabajo el programa de python indícame el jobid y ya con el jobid nosotros también podemos ver esta información y les podemos dar una mejor atención y el otro comando es ejecutemos SKU para ver cómo está la cola de trabajo del usuario Student 70 ya tengo una duda acá Esteban disculpa en el start time y en el end time se supone que el end time te lo muestra solo si es que ya terminó de correr el proceso ¿no? o es un estimado de cuánto va a durar es un estimado de cuánto va a durar pero veamos cómo está si ejecutamos SKU porque 26 más 15 sí mira fíjate que dice el start time dice 1026 entonces y el end time es 1041 y entre el 1026 y las 1041 hay 15 minutos ¿no? sí hay 15 minutos creo que ese es el que corriste primero Rocío sí el que leíste 15 minutos sí y ya no estás en ejecución efectivamente claro que tiene diferentes ideas ¿no? sí fíjate que lanzó la misma tarea pero cada tarea tiene un job id distinto y mira una ya terminó ¿cómo? una ya terminó y por eso no aparece porque adelante cuando hacía el SKU aparecian dos job id efectivamente efectivamente mira si te das cuenta el job id en el standard error y el standard output está agregado en el nombre de los archivos de salida entonces si yo veo hago el es control show job sobre el el job id terminado en 514 voy a ver que tengo un ejercicio 2 con ese job id si quieres subir eso por la flechita hacia arriba 500 ahí lo puedo subir muy bien entonces de esa forma ejecuto el mismo programa los archivos de salida y los archivos de errores los estoy utilizando y no estoy sobre escribiendo información tengan cuidado con eso porque de repente he visto usuarios que ponen nombre sin variables y es como mi salida me falló mi tarea oye pero tu archivo de salida está vacío es que lo estoy ejecutando de nuevo entonces claro con el porcentaje j en el parámetro es batch menos o y menos g puedo colocar el el job id como una variable y si utilizas el comando ese cancel vamos a poder cancelar las tareas que están en ejecución claro y ahora si ejecutamos skew vamos a ver que no tenemos ninguna tarea los demás pudieron acceder a las cuentas de estudiantes pudieron ejecutarlo seguir este ejercicio yo si excelente un dedito para arriba genial genial ya muchas gracias por compartir pantalla voy a continuar yo vamos compartir pantalla curso de iniciación vamos bien vamos bien ok eh ¿qué edad es? 10.47 les parece que no sé ¿cómo están de ánimo? continuamos de inmediato quieren hacer un break para tomarse un cafecito y continuamos a las 11 ¿qué dicen? un break un café genial un break un voto un break ya genial me parece yo voy a buscar un poquito más de agua y a las 11 en punto ¿les parece? ya genial nos vemos en un ratito el mot vamos a comenzar esta segunda sección del curso con el mot ya hemos visto en el ejercicio 2 que utilizamos un comando ML que ha sido una carga de un módulo eh entonces el mot es un sistema que nos brinda acceso al software que tenemos dentro del clúster ya distintas versiones de un mismo software por ejemplo si pensamos en python si pensamos en lamps etcétera podríamos tener distintas versiones de un mismo software además este sistema el mot eh permite la carga de los requisitos del software que necesitamos por ejemplo si yo voy a cargar una aplicación la cual necesita alguna librería necesito tal vez librería eh besit 2 eh requiere librería mkl requiere librería eh de de lib jpg turbo etcétera este sistema el mot hace esta carga de manera inteligente lo cual nos ahorra bastante tiempo buscando estos requisitos además como un buen sistema de módulos como tenemos una gran cantidad de software eh permite la búsqueda de software y tiene una excelente integración con SLAB muy sencillo de utilizar como lo vimos con el comando ml ¿cuál es la sintaxis a utilizar? la sintaxis es ml podemos agregar un comando el comando por defecto es cargar un software podemos hacer ml el comando del sistema el mot más el nombre del software y opcionalmente SLAB la versión del software algunos comandos típicos de uso son ml espacio purge elimina todos los comandos ml available de available lista todos los módulos disponibles está el comando ml spider que busca módulos disponibles según el criterio de búsqueda ml spider live ml spider perl ml spider python si utilizamos ml más el nombre del software vamos a cargar el módulo del software ml python por ejemplo si no indicamos la versión que queremos cargar va a cargar la que esté por defecto o la más actualizada ya si no tenemos ningún si no tenemos ningún módulo marcado por defecto va a buscar la más actualizada disponible dentro del listado de las que se encuentren instaladas en el clúster el comando ml show más el software slash version me falta un tilde en la presentación muestra los detalles del módulo los detalles del módulo es ubicación dentro de la carpeta de directorios que está disponible cuáles son las variables de entornos que modifica dónde están disponibles sus librerías requisitos descripción del módulo incluso pueden encontrar información como cuál es la página de origen si es que es alguna aplicación que ha sido compilada para el clúster este software se bajó del repositorio gitlab o github slash gmucor no sé ahí pueden buscar y utilizar actualmente en el en el HPC contamos con alrededor de mil módulos distintos entre software librería un mismo software en varias versiones etcétera también es obligado mencionar que todo esto está no en un 100% pero sí sobre un 90% tenemos el software está compilado para que funcione de forma adecuada dentro del clúster la diferencia entre bajar un binario de internet y bajar el código fuente y compilarlo el binario va a demorar puede que que sea muy sencillo de instalar un binario pero la demora o el uso de los recursos computacionales va a ser menos eficiente versus uno que esté compilado y adecuado al hardware disponible vemos algunos ejemplos de este comando ml que se utiliza si yo utilizo ml a solas aquí nuevamente vemos que tenemos al usuario Dave Bowman dentro del Estraru en este caso ejecuta el comando ml y va a obtener una ventana similar a esto un mensaje que dice módulos actualmente cargados y son módulos que por necesidad nos entregan herramientas básicas y vemos que actualmente tiene siete módulos cargados desde GCC Core versión 8.2.0 pasando por algunos compiladores como ICC e4 hasta llegar a Intel 2019 son los módulos que están cargados eso es para que ustedes puedan ustedes mismos pueden ejecutar ml enter y van a ver sus módulos cargados como les mencionaba ml spider más una palabra clave permite buscar los módulos en base a lo que ustedes están buscando si yo busco ml spider python con la P mayúscula me va a mostrar por qué la búsqueda se realiza así en este ejemplo porque si yo coloco python con minúscula van a aparecer una cantidad impresionante de módulos que tengan asociada la palabra python en minúscula lo pueden ver por ustedes mismos pero para efectos de la presentación con ml spider python van a ver que hay varias versiones las 273 2715 dos versiones de la 2718 372 373 382 etc por qué sucede esto porque en algunas ocasiones llega algún usuario que dice yo necesito utilizar la versión 3.10 punto algo porque en dicha versión mi aplicación funciona correctamente la he probado ok ningún problema nos piden nosotros instalamos el software por ustedes entonces cómo cargamos el software no es cierto aquí está la búsqueda cómo cargamos el software perdón pasé a llevar el mouse la carga de software como les comentaba es el comando ml más el nombre del módulo más la versión en este caso Dave Bowman ejecuta ml python slash 3.8.2 ejecuta ml para ver qué módulos están cargados ahora a diferencia de este ejemplo que tiene siete módulos al momento de cargar python van a ver que python 3.8.2 carga un conjunto de otras librerías que van a ser utilizadas por python como lib fi gmp xz sqlite tcl mcarsus lib redline zlib besip 2 entonces yo cargando un único módulo y esta es una de las grandes ventajas de utilizar estos módulos es que me permite cargar estos prerequisitos ¿tienen dudas con respecto al uso de módulos? bueno si las tienen veámosla en el ejercicio número 3 este ejercicio número 3 es bien bien un poquito enredado como el comentario de cuánto se utilizó pero es un ejercicio en que va a revisar qué módulos son los que tiene disponible en distintos periodos de tiempo o en un momento en que se estén ejecutando algunas tareas quiero que abran este este archivo ejercicio 3.sh vean su contenido lo lean y ejecuten una vez que entiendan lo que están haciendo lo ejecuten para ver qué información es la que se tiene también quiero que busquen algún software que esté con las palabras claves que ustedes deseen utilizar para ver si es que está disponible o no y siempre es bueno que estén monitoreando sus tareas pueden utilizar SQ S-Control aunque creo que este ejercicio dura bastante poco ¿quién quiere compartir su pantalla para este ejercicio? Andrea Marcabana Juan Pablo José Plaza Daniel Zeta Daniel Zúñiga me dijo bien la pide Ibrahim Caballero por favor por favor ¿hay alguien ahí? o me quedé solo yo me excuso porque voy a tener que retirarme en unos minutitos pero voy a repetir el curso gracias excelente te esperamos en el próximo curso recuerda ver la página de eventos de la página del NLHPC y te vamos a enviar un correo electrónico al final del curso cuando ya esté disponible este mismo en nuestro canal de YouTube muchas gracias los demás ¿quién va a compartir su pantalla? yo podría compartirla de nuevo si nadie más puede ok muchas gracias aceptamos que Victoria comparte su pantalla por favor los demás participen además de que esto sea participativo y para que vayan metiendo mano y le pierdan el miedo al cliente ya aquí estamos viendo el script ya nano ejercicio 3 excelente por favor ¿qué creen? vean este script y cométame Victoria ¿qué crees que es lo que va a suceder en este script? si puedes abrir tu micrófono y ahí sí ya entonces cuando lo empezamos a correr muestra en la terminal este texto ya entonces ahí dice cuál es el el Python que tenemos y aquí dice la versión y después dice eso cargamos esas librerías como vimos el comando ML Purge va a limpiar de todas las librerías que tenemos disponibles y va a cargar ML Intel 2019 que es una librería básica dentro de nuestro conjunto de herramientas contamos con otras versiones también pero esta es como la la estándar que utiliza la gran cantidad de usuarios de la mayoría de los usuarios de nuestra comunidad ya vale entonces ahí con el ML Purge se eliminan los que estaban cargados antes y aquí se supone que se carga la que vamos a ocupar correcto ya entonces ahí después nos dice que estamos cargando el módulo de Python y eso ya y carga el ML Python 3.8 exacto y vuelve a ejecutar que Python y la versión de Python que tenemos en este punto deberíamos tener información de dos Python distintos vamos a tener la información de dos Python distintos y de esa forma vamos a poder empezar a ver que claro efectivamente podemos tener una gran cantidad de software pero dependiendo de qué módulo tenga yo disponible es qué versión del software voy a tener disponible también ya y bueno y el script finaliza ejecutando un S-Batch si se dan cuenta dentro de este script vamos a ejecutar un S-Batch esto también es para que hagan el ejercicio mental de que S-Batch no tiene por qué ser ejecutado a mano voy a comenzar a generar script o crear mezclar estas distintas tecnologías para obtener los resultados que busco ¿podemos ver el contenido del ejercicio 3.yof? sí génial ¿una duda Esteban? sí es que bueno en el lo que vimos recién salía claro al inicio te pregunta qué versiones podemos ver claro y después hace el Purge como carga distintas cosas y después carga Python y después manda de nuevo el mensaje ¿no debería tirar error al inicio si es que no cargamos Python antes? como en el primer mensaje que salía ¿cuál versión de Python? qué qué buen comentario mira aquí pasa aquí hay un truco que es muy social que se está haciendo en este ejercicio efectivamente si yo no cargo un módulo de un software no lo voy a tener disponible pero el truco que se está haciendo es que estamos haciendo la consulta al Python base del sistema operativo del nodo en que nos encontramos de pie entonces como Python es parte esencial de la instalación base del sistema operativo ya viene con un Python disponible y vas a ver que la ruta donde se encuentra es distinta pero efectivamente si yo llamo y consulto por un software que no tengo cargado eventualmente voy a obtener errores ¿quedó clara la explicación? si si super genial bueno aquí estamos viendo el ejercicio 3.jof que lo estamos llamando desde nuestro otro script de aquí ya tenemos una tarea de Sbatch aquí tenemos una gran diferencia que no estamos utilizando Intel 2019 estamos utilizando Intel 2022 el cual nos proporciona otras versiones de Python Intel 2022 es como son las herramientas base que están un poco más actualizadas que las anteriores al ser esta más nueva tiene una menor cantidad de software disponible pero acá tenemos la versión 3.10 de Python ¿ya? siempre es bueno explorar conocer qué es lo que el clúster posee qué es lo que ya tenemos disponible y en caso de que no lo encuentren nos pueden hacer la consulta nosotros vamos a intentar hacer las instalaciones las compilaciones de forma manual para que ustedes tengan el software actualizado a medida de que lo vayan solicitando veamos que lo que sucede si ejecutamos el ejercicio 3.sh o hay dudas hasta el momento de lo que estamos ejecutando yo tengo por mi parte ah perdón Dari tengo una duda Esteban como quedo en el camino que en el script de Shell ya mostraste el batch abajo en el mismo script entonces no entiendo eso cómo se corre no tenés que correrlo por pantalla o sea aquí lo que vamos a hacer vamos a ejecutar con punto slash ejercicio 3.sh estamos llamando un script en Shell y el script en Shell finaliza eventualmente ejecutando un Sbatch sobre el ejercicio 3.sh entonces yo desde un script llamo a otra tarea que manda una tarea al gestor de tarea y continúa al ser una tarea no interactiva libera y el script original sigue su curso por favor si tienen si consideran que este script es muy enredado o si tienen alguna idea de cómo poder mejorarlo cuando evalúen este curso en la encuesta que les voy a enviar hasta el final hagan esos comentarios porque nos va a servir para buscar nuevas soluciones y poder implementar tal vez un ejercicio mucho mejor este fue como el ejercicio que en la ocasión anterior fue el que también causó más revuelo ejecutemos el ejercicio 3.sh para eso es .slash ejercicio 3.sh lo vamos sin al espacio por favor si se dan cuenta este es un script que se va a ejecutar directamente veamos que es lo que hemos obtenido dice al principio probemos que versiones de python podemos usar actualmente puede utilizar usr bin python que es la del sistema operativo cuya versión es python 275 cargamos un módulo de python ml python 382 actualmente puedo usar y se repite el mismo mensaje pero fíjense la ruta la ruta de esta aplicación es completamente distinta y toma precedencia a lo que ya nos ofrece el sistema operativo por eso la integración de el uso de el mod es muy buena es muy agradable utilizar toma precedencia en base a nuestras preferencias y fíjense que ahora la versión es python 3.8.2 y el ejercicio 3.job lanza una tarea que utiliza un tercer python de aquí con esto ya comenzamos a ver que tenemos aplicaciones módulos distintos versiones distintas y todos comienzan a convivir y toman precedencia a medida de que los llamamos la tarea ya se ejecutó pero en la carpeta logs si haces un ls logs si ls logs tenemos que el archivo python version que está ahí si le haces un si puedes abrir ese archivo por favor sería recuerde que está cat logs o nano logs si y ese nombre de archivo ya como lo lanzamos en la partición debug ese es un mensaje de alerta que son 1800 segundos recuerden que en debug pueden estar en ejecución solamente por 30 minutos o 1800 segundos y si soy una tarea es actualmente puedo utilizar el python 3.10 de intel 2022 que se encuentra en bpython cuya versión es 3.10.4 ¿logran ver las diferencias de los distintos python? si los demás les queda claro es muy enrevesado este ejercicio se da una vuelta a lo loco este ejercicio así que por favor haganme los comentarios si tienen alguna idea si quieren hacer algún comentario ahora tengo papel y lápiz aquí para notarlo a lo mejor hacer comentarios con hashtags en los scripts como para entender mejor lo que estamos haciendo excelente los demás ¿cómo ven este ejercicio? hay dos mensajes en el chat ah ya o sea es complejo tal vez leerlo solo pero bueno haciéndolo como mientras estamos hablando al menos yo logro entenderlo excelente José que bien los demás ¿estamos ok? para poder continuar me gustaría que pudieras ejecutar el comando ml avail o incluso ejecutar ml solo para ver qué es lo que tienes cargado actualmente porque aquí también hay algunas cosas cuando yo cargo un módulo por ejemplo si puedes cargar ml espacio per p mayúscula e r l que es un lenguaje tiene que ser con la p mayúscula porque el nombre se sí no no es decirla ahí ahí sí ya ml per enter ya ejecuta un ml pl es un lenguaje de programación que lleva bastante tiempo nos puedes mostrar el comando ml a solas para ver lo que ha cargado y hacernos la comparación ahora yo tengo acceso a per 5.30 ya y si se dan cuenta cargó setalib y expat que son requerimientos de de este de este módulo si yo en mi entorno cuando yo estoy trabajando de forma interactiva como lo estamos haciendo ahora los scripts no heredan lo que yo tengo cargado yo en mis scripts debo indicar de forma explícita carga ml intel 2019 carga ml per 5.30 carga la versión del software que yo deseo porque en los nodos de cómputo cuando mi trabajo se va a los nodos de cómputo se está yendo de letrar 1 en este ejemplo se está yendo a otros nodos de cómputo abre una nueva sesión como el usuario estuvo en 71 y no hereda lo que yo estoy usando así que es importante que sus scripts también los ejecuten y el comando que te quería pedir es ml available de available espacio correcto y si presionas enter va a aparecer va a aparecer una gran cantidad de información al momento en que está recuperando información sí oh claro oh wow todos los que estén marcados como como con ese correcto son los que deberían cargarse por default si yo hago la carga por ejemplo de IR que está justo ahí al lado tengo la versión 4.0.0 4.1.0 4.1.2 4.2.0 si yo hago MLR debería cargar por defecto la 4.2.0 si yo especifico 4.1.0 va a cargar la anterior si presionas la tecla espacio va a seguir avanzando y van a ver que hay una gran cantidad de software y y bueno o sea en el fondo resulta bastante complejo ser experto en cada uno de ellos y si se dan cuenta Easy Build tenemos 381 la 4.7.0 Binutils varias versiones así entonces todo esto la mayoría está compilado para que ustedes lo puedan seguir utilizando y la lo que se comentaba buscar con MLSpider si colocas MLSpider Python con minúscula el resultado va a ser levemente distinto si coloco MLSpider Python con la P mayúscula si colocas MLSpider todo en minúscula para que veamos el resultado ahí sí por ejemplo nos muestra que está ANTLR BioPython si vas presionando la tecla de espacio va a ir avanzando espacio boost también está boost Python si salgo con la tecla Q y ahora hago MLSpider Python con la P mayúscula van a ver que el resultado es distinto y se busca directamente el Python que está ahí y ahí tenemos todas las versiones disponibles en un clúster imagínense aquí estamos buscando simplemente un módulo y ahí dice algunas otras posibilidades que hacen match BioPython BoostPython GitPython IPython FlatBuffers OpenSlide etcétera sin mencionar que también podríamos utilizar ML Conda y cargar un entorno Conda crear un entorno Conda personal y yo quería instalar un Python personalizado en mi cuenta de usuario por favor justamente bueno por el área de la biología generalmente trabajamos con cosas de genómica y se nos recomienda instalar Conda y claro ahí uno tiene que crear sus ambientes entonces cuando uno tiene un ambiente con todas las cosas que tiene instaladas no es necesario activar los módulos o sí mira es muy interesante lo que tú dices porque en el fondo algunas de las situaciones que yo he visto hay gente que alejándome un poquito de Conda crea entornos virtuales directamente con Python si vas a utilizar Python 386 y creas con el parámetro menos m vnv y creas un entorno virtual con eso vas a tener que cargar ese entorno virtual en cambio si tú utilizas Conda que nosotros tenemos Anaconda y Miniconda disponibles dentro del cluster yo personalmente utilizo Miniconda puede que quiera cargar algunos módulos que voy a utilizar además de cargar de crear un entorno virtual personal qué ventaja tiene el entorno virtual personal es que al usuario le da autonomía cuál es la desventaja que le da al usuario es que nosotros no nos podemos hacer responsables de qué es lo que tiene instalado el usuario si los usuarios que utilizan Anaconda o Miniconda y pueden cargar Jupyter pueden cargar aplicaciones dentro de su entorno virtual presentan otras situaciones que nosotros vamos a hacer lo posible por ayudarnos y usualmente pasa que si yo creo un entorno virtual con Miniconda pero que tenga un toolchain de una versión y quiero cargar librerías que sean de la versión Intel 2022 puede que ahí se generen conflictos tal vez el usuario final deba volver a crear su entorno virtual con los toolchain adecuados se generan otras complicaciones pero es el costo de la autonomía de la libertad así como a mayor responsabilidad o sea a mayor mayores libertades mayor responsabilidad es dentro del clúster y también creo que eso se aplica en otras áreas de la vida misma pero se puede utilizar tenemos dentro de nuestra wiki tenemos documentación de cómo crear entornos con conda y cómo utilizar jupiter bajo conda incluso se han hecho experimentos con aplicaciones como base de datos dentro de conda y ha funcionado en la wiki hay información incluso de cómo lanzar una tarea en sbatch con conda ya super gracias ok y gracias por compartir pantalla vamos voy a continuar yo compartiendo en este momento y vamos a ver qué es lo que viene ahora ok ya aprendimos a cargar módulos ya ejecutamos tareas ahora tenemos que les he comentado durante todo el curso el jupiter es muy importante el monitoreo ver cómo se comporta su tarea la asignación de recursos también es importante y esto por qué se los digo porque somos una comunidad aproximadamente de estamos bordeando los 500 usuarios aquí ya no los pasamos usuarios activos ojo porque usualmente hay usuarios que están un periodo o renovan sus cuentas hay algunos que finalizan sus estudios o sus análisis y las cuentas no son renovadas en fin somos muchas personas y cuidando cuidando de nuestros recursos de qué es lo que voy a solicitar yo voy a poder asignar buenos recursos y voy a libertar recursos para que los otros usuarios sigan funcionando eso es muy 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 importante también puedo utilizar el comando hstop para conocer el comportamiento de la tarea estará funcionando bien está haciendo un uso adecuado tal vez pedí 20 CPU pero en realidad estoy utilizando 3 tal vez debería cancelar mi tarea y asignar 3 CPU y también visiten el dashboard que está en dashboard .nlhpc.cl para ver el estado general del clúster vamos a ver en detalle dentro de unos minutos también porque es importante saber cómo funciona mi aplicación porque si yo doy pocos recursos mi tarea eventualmente podría fallar tal vez por falta de memoria ya vemos la asignación de CPU que era este parámetro menos C o incluso tiene una relación con el parámetro menos N una asignación adecuada de CPU la pueden ver ustedes ustedes van a poder utilizar el comando htop dentro de un nodo de ejecución para ver el comportamiento y pueden acceder a todos los nodos de cómputo siempre y cuando tengan tareas en ejecución en ellos los nodos de cómputo están reservados para quienes los están utilizados ese se podría decir ese es como el 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 de el nodo en donde ustedes tengan tareas en ejecución ustedes los pueden ir los pueden ver ese nodo va a ser de ustedes en ese momento siempre buscamos que tengan un uso cercano al 100% la CPU si un proceso tiene una tarea de ustedes tienen muy poca CPU en funcionamiento y han reservado mucho eso va a ser considerado subutilización pero en cambio si ustedes asignan muy poca CPU y los promedios de la CPU superan el 110% o el 100% realmente eso va a ser considerado sobreutilización nosotros queremos que esto esté como al 100% eso es lo mejor para nosotros y para ustedes obviamente porque en el fondo significa que las tareas están funcionando de forma adecuada para esto tenemos preparado un ejercicio que es el ejercicio número 4 vemos quién quiere compartir y aquí guía la cosa se pone muy muy interesante en este ejercicio 4 quiero que vean este script que asignen 5 procesos en la partición de bug y que analicen qué es lo que va a suceder y qué es lo que esperan obtener una vez que ustedes ya digan esto va a funcionar de esta forma editan el script lo guardan y lo ejecutan eventualmente podrían acceder mediante SSH o si es en el mismo nodo donde se está ejecutando con el comando Htop vamos a ver cómo se comporta su tarea aquí van a esto ya es monitoreo puro y duro una vez que nos demos cuenta de cuál es el comportamiento vamos a corregir nuestro script el ejercicio 4 que hay al menos dos opciones de edición dentro de este archivo para poder buscar un uso al 100% ya vamos a volver a ejecutar el ejercicio 4 y vamos a volver a monitorear nuestra tarea con Htop es bien divertido este script así que ¿quién va a compartir pantalla? vamos por favor que alguien uno de ustedes que era comparte pantalla Hidraín Caballero Alberto Medina Andrea Messain perdón si lo pronuncié mal José ya me comentó que tenía problemas con compartir Juan Pablo Ángelo del NHPC tú ya sabes Ángelo cómo utilizar todo esto Daniel Zúñiga y Victoria Rocío Álvarez por favor uno me gustaría poder obligarlos pero no yo comparto genial vamos Rocío si es que nadie más porque con la Vicky nos repetimos ya excelente vamos Rocío ¿ya hay una V? sí por si acaso vamos en el ejercicio 4 tenemos un total de 6 ejercicios ya así que para que vayan pensando ok veamos qué es lo que dice entonces este ejercicio 4 editaste algo ¿qué crees que va a suceder? por favor comenta la partición ya me cuesta entender un poco esto de los módulos entonces es que alguien quiere participar en lo que creen que va a suceder genial sí por favor hablan sus micrófonos la idea es que puedan participar y entender qué es lo que estamos haciendo ahí modifiqué los procesos eso había que platicar ¿no? 5 ya correcto y el resto lo dejé igual pero porque lo quería correr rápido igual a ver si salía pero antes de de poder ejecutar ¿qué es lo que estamos ejecutando en este en esta tarea? ¿cuál va a ser el comando ejecutar? ¿dónde dice comando? excelente esa es una gran pista sería el Python simulario bajo consumo bueno este es script de Python ya pero como cargamos la librería 3.9.5 se va a correr con esa versión de Python ya ¿qué vamos a esperar? ¿cuántos procesos estamos lanzando? pregunta 5 correcto ¿y qué es lo que está solicitando Python en el comando simular consumo? 10 ok aquí vamos aquí ya tenemos un pequeño conflicto en nuestro script quiero que lo ejecuten tal y como está y vamos a ver cómo se comporta ¿les parece? ok entonces tenemos que ejecutar con sbatch ejercicio 4.jov ah ya lo tenías ahí lanzado muy bien y con sq vamos a ejecutar el comando sq vamos a ver dónde se está ejecutando tenemos 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 dos tareas que se están ejecutando en Leftraro 4 para efectos para efectos de de ordenarnos te pido que por favor canceles el el último el que termina en 6, 7, 7, 9 tú ya sabes cómo cancelar tareas así que necesitamos solamente una tarea en ejecución genial entiendo que el 77 es el mismo entonces ahora con sq podemos ver que nuestra tarea se encuentra en ejecución en la máquina Leftraro 4 para eso y dentro desde desde el mismo clúster podemos ejecutar ssh Leftraro 4 va a utilizar nuestro nombre de usuario y nos va a pedir la contraseña ¿ya? ssh Leftraro 4 ssh ¿lo ejecuto? sí por favor porque tenemos que no podemos monitorear en Leftraro 3 si estamos en otro nodo enter ¿no es cierto? nos va a pedir la contraseña y ahí está aquí estamos accediendo de un nodo a otro nodo así que pasamos por lo mismo le indicamos yes y debemos en este caso colocar la contraseña de nuestro usuario no sé si te acuerdas de la contraseña pero creo que está en el chat al inicio déjame ver si te la pruebo copiar era intro guión diciembre claro intro ah excelente ya estamos dentro de dentro de Leftraro 4 acá tenemos en este nodo tenemos nuestra tera en ejecución y aquí vamos a ejecutar el comando htop aquí podría ser un nodo como el cn 115 sn 042 etc y al ejecutar htop los usuarios normales como ustedes van a ver sus procesos ya no van a ver los procesos de todo el mundo solamente los usuarios de tipo administrador pueden ver el consumo completo y aquí quiero que nos fijemos en la columna que dice cpu porcentaje aquí vemos que tenemos las simulaciones tenemos simular consumo cpu y si se dan cuenta las que están activas porque tienen que pensar que se envía la tarea se generan procesos internos que dejan algunas tareas en el estado S que son los 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 procesos padres y las que están en ejecución que son en R en el estado Rani si se dan cuenta son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 son 10 que están en ejecución pero hemos pedido 5 procesos y nosotros estamos solicitando 10 ¿qué sucede? la columna cpu indica un consumo de un 50% eso ¿por qué pasa? porque hemos asignado 5 procesos cuando realmente necesitamos 10 o cuando se están solicitando 10 ¿se entiende? ahí se estaría subutilizando esto mira fíjate esto sería sobreutilización ah no no entendí sí pero no te preocupes no te preocupes no te preocupes porque en el fondo estamos pidiendo 10 cuando el total de recursos eran 5 estamos pidiendo más de lo que podemos de lo que se está solicitando ah ah ok pero cuando ves el cpu como si dice 50 ¿cómo se interpretaría eso? aquí hay un concepto que se llama el cambio de contexto a una cpu como estamos pidiendo eventualmente 10 cuando estamos asignando signos a cada cpu se le están asignando dos tareas entonces la cpu a pesar de que está en un 100% uno de esas barritas que dice 1, 2, 3, 4, 5 etc la que dice que está al 100% hace un cambio de contexto asigna un nanosegundo a una tarea cambia a la segunda a la siguiente tarea y por eso está en un 50% a pesar de que la cpu dice que está en un 100% está cambiando con una tarea y otra una tarea y otra eso es el concepto cambio de contexto no tienen por qué entenderlo no es importante ahora qué es lo que quiero que hagan vamos a modificar el script para que esto esté en un 100% ¿les parece? podemos salir vamos nuevamente a nuestra puede salir con F10 claro si sales de ahí con control D vamos a volver a tu sesión original control D salimos y vamos a ver tu pantalla original si se dan cuenta la conexión al EFTRARU4 fue cerrada y el EFTRARU3 sigue ahí editemos el archivo entonces ejercicio 4 ya antes de editar quiero que me digan qué valores podríamos editar hay dos opciones acá para que esto esté en un 100% qué ideas tienen se pueden hacer o el el número de procesos que le pedimos lo subimos a 10 o lo de Python lo bajamos a 5 excelente esas son las dos opciones efectivamente o subimos el número de procesos a 10 para que coincida con Python Simular Consumo CPU 10 o podemos bajar Simular Consumo Python en 5 en este caso es adecuado entonces grabamos nuestro nuestro script y lo volvemos a ejecutar por favor excelente ahí vemos que tenemos el ejercicio 6 9 6 ese es el yo BID y ok también está en left track 1 ¿te parece que cancelemos el ejercicio terminado en 6 7 7 para que veamos exclusivamente el comportamiento del ejercicio que nos importaba muchas gracias ahí mira fíjate estado CG completing como le mandamos el S cancel pasa por un estado si buscamos el SQ ahora ya no debería aparecer excelente ok accedamos entonces al left track 1 para eso SCH left track 1 te va a pedir la contraseña ojalá que la tengas a mano y accedemos no te preocupes no hay problema y ejecutamos bueno luego de acceder ejecutamos Htop y veamos cómo se comporta nuestra tarea ¿qué hago? ¿me SQ? puedes ejecutar SQ si quieres pero lo importante que va a ser el Htop para ver el comportamiento de nuestra tarea nuevamente tenemos algunos procesos que están en estado S con una CPU del 0% que son los procesos padres pero los que están en ejecución que son 10 ahora tienen 10 CPUs asignadas una a una anteriormente teníamos un comportamiento de un 49 o 50% pero ahora con la modificación que hemos hecho el porcentaje de CPU se encuentra si no en un 100% cercano a un 100% ¿por qué pasa? porque como es un simulador de CPU está haciendo cálculos dentro y obviamente baja a un 98 o 99% pero esto es lo que nosotros buscamos siempre no siempre va a ser así es probable que sus procesos tengan altos consumos bajos consumos o de repente vaya subiendo en medio de que va avanzando las aplicaciones pueden ir variando ¿logran entender esta diferencia? Sí lo único que a mí me enreda en realidad es como la interpretación del CPU cuando era 50 como que es un poco difícil de entender pero ya entiendo que uno que buscamos entonces que esto siempre alcance el 100% claro es lo ideal eso es el ideal lo ideal no siempre se cumple pero bueno si tienen más algunas otras consultas lo podemos ver más adelante incluso fuera del curso nos puedes mandar un correo y te podemos hacer algunos otros comentarios no hay ningún problema gracias voy a continuar entonces con el curso si tienen dudas consulta por favor recuerden abran su micrófono bueno acabamos de ver el ejercicio de asignación de CPU ¿qué es lo que pasa ahora? otro punto muy importante es la memoria RAM como les comenté la memoria RAM por defecto si no la asignamos es de 1000 megas aproximadamente un giga esto es muy importante ¿qué es lo que pasa? la memoria RAM si ustedes se quedan sin memoria RAM la tarea va a fallar usualmente los mensajes indican errores de memoria RAM puede indicar un exit job memory limit out of memory o M error de la sigla out of memory pero también pueden haber algunos otros errores que son un poco más menos amigables y eventualmente pedimos que vuelvan a lanzar con mayor memoria RAM o que lanzan en la partición Slim personal no vaya y si sus tareas requieren de mucha memoria recuerden partición general y large memory este tipo de situaciones lo de falta de memoria es muy sencillo para los usuarios incluso requiere mucho menos trabajo que monitorear el consumo de CPU lo pueden solucionar ustedes mismos siempre asignen memoria RAM el generador de script que lo vamos a ver dentro del poco les va a ofrecer un valor por defecto entonces con el ejercicio 5 lo que vamos a hacer es forzar un error ahora quiero que metamos las manos y fallemos estripitosamente es necesario para eso que ustedes reservan 1024 megas de memoria cuando ustedes vean este ejercicio quiero que lo lean y digan qué diferencia hay entre la asignación de la reserva versus lo que se va a ejecutar vamos a ver cuál es el error y después cómo podemos editarlo para evitar este tipo de errores quién va a compartir pantalla Victoria o Rocío voy a hacer esas dos preguntas porque ya a estas alturas son mis heroínas Victoria yo a Vicky te toca yo trabajo con Vicky ah genial Victoria contamos contigo abre tu micrófono y comparte tu pantalla ¿le doy yo nomás? sí dale vale vale ay se me quedó pegado lo hago yo si quieren Rocío por favor ya el tiempo nos puede ir apremiando ¿qué hora es? si hay ideas que ojalá terminemos mucho antes de la hora entonces si puedes conectarte y vemos el ejercicio 5 con el S vas a ver que tienes la carpeta de iniciación usuario y dentro la carpeta ejercicio veamos el ejercicio yo sí ok aquí tenemos la reserva ¿cuánto es lo que estamos reservando? mil veinticuatro ya ¿y qué es lo que vamos a simular? dos mil dos mil ya esto nos va a generar un error porque estamos pidiendo casi dos gigas de memoria cuando estamos asignando únicamente un giga de memoria RAM y es lo que queremos queremos que esto falle siempre cuando uno sabe que va a fallar lo mejor es fallar con ganas y esto lo va a hacer ¿lo corre entonces? o sea ¿lo guardo así? ejecutémoslo por favor y veamos y veamos el comando skew veamos cómo se comporta y ahí tenemos el setecientos diez si podemos volver a ejecutar puedes ejecutar un comando que se llama watch como de vigilar en inglés sq ejecuta el comando constantemente cada dos segundos w-a-t-c-h si es que está pegado pero ahí y el comando skew ese comando watch que es un comando de linux va ejecutando el comando que le entreguemos cada dos segundos si se dan cuenta arriba va avanzando el segundo y la tarea anterior ya falló así que si salimos de aquí con control c o con la tecla q una de esas dos nos va a permitir salir hoy la q no me deja entonces con control c ya el comando setecientos diez debió haber arrojado un auto que debe estar en la carpeta logs así que si accedemos a la carpeta logs hacemos un ls y ahí está ejercicio cinco punto output veamos el contenido de este archivo ¿con qué lo veo? con mod puedes ejecutar cat si quieres el comando cat y te vamos a mostrar porque lo queremos ver solamente ya dice vamos a simular el consumo de memoria RAM utilizando dos mil megas que es lo que habíamos no asignado sino que es lo que requiere nuestra aplicación y acá abajo el mensaje aparece en varios un info un fail un warning pero aquí el mensaje que quiero que lean porque cuando falla un programa arroja mucha información es el evento oom cada vez que ustedes vean un oom es un out of memory si mi trabajo se queda sin memoria RAM está condenada va a fallecer en muy poco tiempo eso significa que yo asigné una cantidad y la memoria que yo requería era el doble o el triple o simplemente un poco más pero si me falta un poco se quedó sin oxígeno para trabajar y murió ¿cómo podemos solucionar esto? tenemos que editar nuestro archivo ejercicio 5 tenés que volver un nivel más atrás porque está en la carpeta no sí espérame que también se me quedó pegado no sé qué dice ahora control ya entonces se dé punto punto y vemos el nano ejercicio 5 aquí lo que tenemos que hacer es que en la reserva de recursos utilicemos 2300 ¿por qué les digo 2300? siempre es bueno dejar un poco más de la memoria RAM que se desea utilizar si yo sé que mi aplicación va a utilizar 3582 MB de RAM le pongo 4000 porque la memoria a pesar de que es un recurso valioso siempre es bueno que quede con un poco más porque al momento de iniciar hay procesos que están corriendo detrás de cada nodo queremos que quede cómodo en memoria RAM la memoria RAM siempre tiene que estar en un 90% disponible y con eso el celular consumo de los 2000 va a tener espacio de sobra ejecutémoslos ahora ejecutarlo con Sbatch y luego ejecutamos un WatchSQ la tarea va a comenzar a ejecutar y debería continuar continuar hasta que muera por los 15 minutos o los 30 minutos correspondiente ya ahí está la tarea anterior había durado ¿cuánto? 10 segundos antes de fallar tal vez menos pero ahora ya vamos en 15 segundos sigue avanzando y sigue avanzando y de esa forma nos evitamos el error de memoria si por cualquier motivo ustedes lanzan una tarea y no aparece un Out of Memory un OOM o M pero la tarea falló inmediatamente y mi script no tiene asignación de memoria es muy probable que deban asignarle mayor cantidad de memoria RAM ¿ya? porque por defecto se asigna un giga así que siempre vigilen la memoria vigilen la CPU el consumo es muy 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 importante gracias por compartir tu pantalla voy a continuar con de nada ¿sí? ¿alguien dijo algo que creo que se cortó el audio? ¿aló? ¿sí? ¿te escucho? ¿me escuchas? parece que el audio no está muy bien mientras solucionan el problema de audio no Juan no se te escucha a ver ¿puedes probar nuevamente? no ahí se escuchó sí ahí me escucha sí en relación al spatch ¿por qué no está el job ID de error en el script que acabamos de ver? como les mencioné cuando estamos viendo los parámetros cuando tú utilizas el parámetro menos o que es la salida estándar el menos e es la salida de error si omito el parámetro menos e todos los mensajes de error se van a ir al archivo de salida indicado en el menos o entonces de esa forma por eso les comenté hace un rato atrás que puedo tener todos los mensajes en un único archivo y van a aparecer los mensajes de alerta de información y el output todo junto pero si yo quiero los errores por separado agrego el parámetro menos e cosa de gustos ah ya vale o junta los dos a menos que yo los separe ya gracias paréntese Juan Pablo después del curso te voy a pedir que te quedes unos minutos para que veamos tu caso ok yo les he mencionado harto durante este curso lo importante de lo que es la asignación de recursos el dashboard que se los había mencionado es una aplicación web que nos da una panorámica del clúster en general nos muestra el uso de las particiones el estado incluso si hay tareas en espera o la cantidad de tareas que se encuentran en ejecución y tiene un par de ventanitas chiquititas que se están mejorando para mostrar información sobre los próximos cursos y actividades que estén asociados a nuestra comunidad la url es dashboard.nlhpc.cl en caso que no lo hayan podido ver veámoslo a continuación la parte principal es un panal de nodos que muestra las particiones tienen botones de selector para ver las particiones si es general slim large mem o de bag si quieren ver el consumo de ram cpu o gpu y lo pueden ir utilizando queremos que esto esté verdecito nos gusta el color verde eso significa que todo está funcionando adecuadamente en el caso de que hayan algunos de estos bloques dentro del panal estén en color azul indican que están disponibles que no tienen tareas en ejecución si están en colores verde claro yendo hacia un verde muy 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 palio casi blanco indica que tal vez tienen tareas en ejecución pero que están haciendo un bajo consumo de los recursos en el caso de que estén en colores naranjo o negro van a corresponder si están en modo de mantención o no disponibles por algún otro motivo también cuenta con un este velocímetro este odómetro que va a mostrar cuál es la cantidad de CPUs que están reservados y el uso total en el fondo este es un valor promediado de todo 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 el clúster entonces ahí van a decir oye esto está andando ahí a una velocidad increíble y también como les mencionaba un cuadro resumen que está hacia abajo con las particiones las tareas que están en ejecución estos números van variando y las tareas que se encuentran en espera como les comentaba cada uno de ustedes van a ir accediendo a esta cola de trabajo y van a ir obteniendo el concepto es priority number pero en el fondo es el número de atención en esta góndola de espera para poder acceder al clúster entonces siempre es bueno considerar que hay más gente además de nosotros mismos utilizando el clúster también contamos con un generador de script y esto tiene todo que ver con cómo ustedes mismos se pueden ayudar el generador de script es una aplicación web que está dentro de nuestra wiki que les va a permitir la asignación de recursos les va a permitir copiar y pegar un script básico para posteriormente editarlo dentro del clúster y pueden contactarnos a nuestro canal de ayuda que es mediante un correo electrónico soporte en el hpc.cl para que nos hagan llegar sus requerimientos y nosotros buscar soluciones o poder guiarlos en este camino del uso del clúster y también contamos con documentación en nuestra wiki no solamente de SLAM sino de algunos ejemplos de aplicaciones como BAS tareas con mayores complejidades como dependencias o arreglos o similares este es nuestra wiki para que vayan viéndola el generador de script el acceso está aquí justo en donde estoy gustando con el mouse que es en la barra derecha la parte superior y el generador de script funciona de la siguiente forma ustedes tienen una cantidad de botones y selectores que pueden ir indicando quiero utilizar la partición en largement seleccionan en largement quiero utilizar gpu utilizo gpu agregan su correo electrónico devoumen arroba hall.com o el correo personal de ustedes o el que desean utilizar si es que debe ser exclusivamente de su trabajo el nombre de su tarea y dependiendo y esto es esto es spoiler está relacionado con el siguiente curso si la tarea es paralela seleccionan OpenMP MPI o híbrido eventualmente ustedes pueden utilizar secuencial y la sección de recursos se va a ir modificando de forma dinámica y van a poder indicar cuántos procesos número de cpu la cantidad de ram y esto les va indicar también el total de recursos reservados el número de nodos a utilizar la cpu y el total de memoria también cuenta con una sección de módulos que va a ir apareciendo de esa forma van a poder copiar y pegar pero hagamos un sexto ejercicio quien quiere compartir pantalla este es el último ejercicio antes de que lleguemos ya a la recta final esto es mostrar en el navegador web el generador de script quien por favor antes de que se nos acabe la hora yo podría ser yo Juan comparte tu pantalla y vayámonos al generador de script tengo que generar de script al puti no 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 en la página web recuerda compartir tu pantalla no estás compartiendo a ver comparto esta correcto entonces ahí tenemos veo que tienes un tab con el generador de script el último ahí está correcto estamos viendo el generador de script aquí me hizo un archivito para verlo después genial mira subamos un poquito por favor ya subamos un poco no no ahí en el mismo generador fíjense más arriba más arriba más arriba top arriba fíjense que ahí tenemos un resumen de las particiones en caso de que ustedes digan oye cuánta memoria necesito cuántas CPU voy a requerir cuál es la cantidad de nodos ahí tenemos un resumen por lo general siempre todos nos saltamos esa parte y es muy útil conocer esta información ¿ya? bajemos un poquito por favor Juan si yo voy seleccionando los distintos valores que me presenta el generador de script por ejemplo cambiemos de slim a largement arriba fíjense que la memoria asignada y la partición va cambiando podemos probar cambiar a general o B100 que sería la GPU que cambiaron los nombres si se dan cuenta el generador este generador va modificando y va a tener relación en base a qué es lo que estoy solicitando y cuáles son los recursos disponibles de dichas particiones ¿va cambiando también la CPU? la CPU no porque la CPU debería ser manual cuando tú seleccionas en member CPU sí porque es por la cantidad de memoria porque largement tiene más memoria 1700 17400 4250 y en slim 2300 si bajamos y vas probando ahí donde dice asignar recursos van a ver que está bloqueado el número de procesos y la CPU por proceso eso tiene relación a que estamos viendo tareas secuenciales ¿ya? entonces aquí no es necesario que ustedes modifiquen nada pero si cambio a programación paralela OpenMP o MPI esos valores se van a desbloquear arriba del correo electrónico Juan si seleccionas OpenMP o MPI fíjate que al ser MPI se desbloquea fíjate abajito número de procesos si puedes bajar un poco ya pueden empezar a hacer modificaciones este ejercicio es para que conozcan el el generador de script ¿ya? y si se dan cuenta comienzan a aparecer los parámetros al costado bajemos un poco ahí están módulos cargados ML SciPy Bundle ¿no es cierto? baja un poquito y ahí tenemos los Tool Chain de ahí en el cargar módulos puedes buscar distintos módulos en base a sus requerimientos esto es simplemente para para que aparezca este script lo seleccionen y lo peguen ¿ya? y eventualmente el comando ejecutar que es lo que van a utilizar y eventualmente la edición sea mucho más sencilla ¿les queda claro el uso del generador de script? este es un ejercicio simplemente visual de cómo es el generador de script y cómo lo pueden utilizar super genial super bueno gracias por compartir pantalla este ejercicio es muy chiquitito porque ya a estas alturas estamos a puertas de finalizar veamos este fue el último ejercicio ¿qué más nos queda? ok cuando ustedes tengan dudas les dije escríbanos por terror en el HPC en el asunto indiquen un asunto un resumen de qué es lo que están necesitando quiero instalar un software tengo un problema de acceso error en mi tarea job id número tanto tanto y en el cuerpo del mensaje les pedimos que por favor se puedan expresar indiquen qué fue lo que han realizado qué es lo que esperan obtener qué es lo qué situaciones han obtenido en el caso de que es una tarea utilicen el job id es muy importante indíquenos también cuál es el script la ubicación de los mismos de esa forma vamos a poder ir y invitarnos en sus cuentas ir a revisar y poder guiarlos si quieren solicitar software solicitenlo no hay ningún problema indíquenos cuál es la página web dónde está el código fuente y si tienen licencia el software licenciado es responsabilidad de ustedes entregarnos la licencia nosotros hacemos instalación de software licenciado y queda única y exclusivamente para ustedes los dueños de las licencias si el software es open source o es free software lo vamos a instalar y va a quedar el requerimiento de uno puede ser beneficio de muchos ¿ya? y siempre pedimos que por favor un correo una situación y si le cerramos el ticket y vuelve a aparecer una situación parecida abran un nuevo ticket de esa forma podemos gestionar nuestras tareas ¿ya? de esta forma el usuario solamente requiere la comunicación mediante correo electrónico lo cual automáticamente se genera un ticket y va a poder conversar contactarse con todo nuestro equipo y de esta forma los equipos de trabajo con los cuales contamos van a ver sus requerimientos van a decir hey yo puedo solucionar el problema José yo puedo solucionar el problema Rocío etcétera y vamos a tomar de forma activa las situaciones que ustedes nos planteen ¿ya? como les digo un caso un correo y ahí mantener respuestas de responder dicho correo si mi ticket de consulta de cómo poder acceder va a pasar a ser un correo de cómo poder instalar ahí manden un nuevo correo ¿ya? porque también de esta forma nos miden a nosotros nos miden nuestros resultados también o sea el resultado de que nos midan a nosotros es en beneficio de ustedes para decir hey ustedes lo están haciendo bien están instalando el software están dando las soluciones a los usuarios sí excelente eso significa que más usuarios van a estar felices utilizando nuestros recursos y les comento cuáles son los próximos pasos en nuestro próximo curso dudo que sea en el de enero lo más probable que en enero no haya curso y si lo hay probablemente sea este mismo pero viene un segundo curso dentro de esta seguidilla de cursos que vamos a ver temas más avanzados que es ejecución de tareas con dependencia ¿qué es eso? imagínense un tren la locomotora es mi mi tarea inicial y los vagones que vienen después son otras tareas donde van dependiendo unos de otros arreglos de tareas que es lanzar múltiples tareas iguales sobre un conjunto N que yo quiero procesar tareas paralelas OpenMP y MPI y vamos a hablar también un poquito más de monitoreo y vamos a ver algunas otras cosas desde ya les agradezco su participación estamos cerrando este curso les pido que por favor abran los micrófonos hagan comentarios y durante el 2024 nuestro plan dentro del equipo de la NLHPC es que participen en los tres cursos iniciación, intermedio y avanzado para que eventualmente puedan postular un certificado que va a ser un documento para que puedan decir hey yo sé utilizar SLAM yo sé utilizar SRAM puedo lanzar tareas en el NLHPC y si me enfrento a alguna tecnología similar voy a entender cómo es la reserva de recursos voy a saber cómo cargar módulos voy a saber ejecutar mis programas cuando ojalá existan nuevos centros de cómputo tanto en Chile como a lo largo del globo ¿correcto decir? o alrededor del globo les voy a dejar aquí denme un segundo les quiero quiero buscar la encuesta que tengo que se la voy a mandar por el chat denme un segundito la encuesta la encuesta diciembre 3 copiar enlace y si me dan un segundo en el chat les voy a colocar acá mismo por favor esta la encuesta que les estoy enviando no les va a tomar mucho tiempo les agradezco que la contesten den sus opiniones si tienen ideas de ejercicios déjenlos ahí si creen que faltó algo menciónenlo y desde ya muchas gracias esto es muy importante para nosotros y esperamos que estos cursos sean de utilidad para ustedes así que les doy la palabra les dejo la palabra antes de que terminemos el curso muchas gracias entonces nadie yo quiero decir yo quiero decir algo Esteban adelante agradecer porque la verdad es que bueno con Vicky hemos estado trabajando un poco este último tiempo con el apoyo de otra chica que tiene una cuenta hemos estado como empezando a ver las cosas y nos tocó aprender esto sola y la verdad es que ahora yo creo que ambas estamos mucho más claras en cómo desarrollar las tareas y eso así que te agradezco mucho porque fue muy claro toda la explicación y eso así que súper bueno el curso y una pregunta si es que los cursos próximos los van a publicar en la página o nos llega algún correo o algo así efectivamente todos los próximos eventos que queremos hacer que son los cursos que tenemos disponibles van a estar publicados en la página web ya hay cursos que son de usuarios para usuarios y que esos también son dependiendo los los docentes van a ser públicos para todo el mundo pero todo lo que está publicado en nuestra página por lo general es de libre acceso así que por favor revísenlo y sí a ustedes nos vamos a contactar para que puedan continuar en el curso de iniciación y les vamos a avisar de nuevo de este mismo curso por si lo quieren volver a repetir no hay ningún problema muchas gracias sí muchas gracias por todo igual te quería agradecer Esteban porque yo estuve hace mucho tiempo como te comentaba y ahora volver obviamente hay cosas que han cambiado y no te conocía así que gracias por la disponibilidad no hay ningún problema te pido sí que no te vayas a ir de esta reunión el curso finalizado vamos a parar de grabar porque tú tenías algunas dudas y me gustaría que las pudiéramos ver ahora así que a los demás muchas gracias y gracias por su asistencia disculpa Esteban va a quedar la grabación disponible en alguna parte en YouTube a lo que esté lista se la vamos a enviar por correo electrónico muchas gracias listo que estén muy bien muchas gracias Esteban gracias gracias chao